De mañana Bienvenidos a su programa de mañana Desde ahora y hasta las 10 estaremos con ustedes llevándoles análisis, noticias, informaciones, entrevistas para que usted comience el día debidamente informado Así es que gracias, bienvenido por estar con nosotros y vamos a pasarla muy bien durante estas tres horas de programa que nos toca Buenos días, Fulvio Muy buenos días, doctor, me alegra sentirlo mejor Sí, un poquito ronco todavía, disfónico, pero bueno Ahí vamos, sí Gracias a Dios por estas primeras horas de hoy viernes y también gracias a Telenor Canal 10 que nos une con ustedes para brindarle todo el contenido local, nacional e internacional aquí de mañana Un abrazo grande a cada uno de ustedes y también para aquellos dominicanos que se encuentran fuera de su terruño querido Bueno, y el contenido del programa hoy, después de las efemérides, después del clima que vamos a ver cómo anda, que por cierto, ha estado terrible Anoche llovía en mi casa cerrando ventanas Sí, sí Sí, ha estado frío Bueno, después de esto también tendremos los deportes, como siempre, con Tony García Un... unas imágenes en las cuales un dirigente del PLD agrede a un reportero gráfico Nos estamos poniendo locos El tema central, el gobierno crea comisión para prevenir y dar apoyo a casos de COVID-19 Y bueno, los temas de cada uno de los panelistas aquí presentes Y también unas imágenes que vamos a ver en el desarrollo del programa En que se ve, ¿no? El momento de la lectura de un manifiesto frente al palacio Bueno, al edificio de la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República por un grupo de fiscales del país Todo eso es el contenido de nuestro programa en el día de hoy Inmediatamente vamos a ver las efemérides, mis amigos Tiene un día como hoy En 1494 Cristóbal Colón llega a la cordillera que llamó Puerto de los Hidalgos Desde donde observó por primera vez el Valle del Cibao El cual bautizó con el nombre de Valle de la Vega Real En 1921, un día como hoy, nace en Santiago de los Caballeros El músico y compositor Armando Cabrera En 1963, el presidente Juan Bosch considera que en América Latina No hay lugar para dictaduras personalistas como la que nosotros sufrimos El dilema es uno solo y bien claro O democracia o comunismo Y comunismo significa muerte, guerra, destrucción y pérdida de todos nuestros bienes Eso ocurrió un día como hoy En esas fechas indicadas Bueno mis amigos, vamos a continuar con el contenido de mañana Vamos a ver como anda el clima Don Fulvio Y el clima doctor amaneció hoy fresca La temperatura a 19 grados Y tendremos una máxima de 26 grados ¿De cuánto? De 26 26 Por los vientos del este que traen algo de calor Sí De acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología Hay una vaguada que está incidiendo En los diferentes niveles de la estratosfera Lo que va a seguir provocando estos episodios de lluvias Hoy amanecimos con cielo despejado Pero a partir de la tarde Empiezan a aumentar las posibilidades de lluvia Que pueden acarrear deslizamiento de tierra Inundaciones de arroyos, cañadas y ríos Y también inundaciones urbanas Por esto, la Oficina Nacional de Metrología Mantiene en alerta a Monte Plata, Santiago y Alto Mayor Tres provincias en alerta Y de aviso contra inundaciones y lluvias Relámpagos y vientos Tiene a Duarte, La Vega, Sánchez Ramírez Y a Monseñor Manuel Hoy el sol inicia su ascenso a las 6 y 56 Y se acuesta ya para nosotros a las 6 y 57 Estas son las condiciones del clima para el día de hoy A medida avanza el día, ya en la tardecita Posibilidades de nuevos episodios de lluvias Bueno, a la gente que se cuide Indudablemente que la temperatura nos ha Nos ha hecho una mala jugada, ¿no? Porque ya para este tiempo las cosas debían estar cambiando Y es todo lo contrario Sí, sí, sí Entonces, eso ayuda a la incubación de virus De gripe y cosas de esas Y además la amenaza y el temor que se tiene Con relación al coronavirus, al COVID-19 Todo esto hay que... La gente tiene que cuidarse Hay que cuidarse, hay que evitar Las aglomeraciones de personas A los sitios donde haya mucha gente Ingerir bebidas calientes Ingerir bebidas calientes Bueno, todas esas cosas hay que hacerlo con la finalidad De evitar no solamente lo que tiene que ver con la pandemia de este momento Si no, también con la gripe normal Y le saca de combate por dos o tres días Sí, sí Y te deja ronco Y el cuerpo adolorido Así que, a cuidarse todo el mundo, señores Bueno, y siguiendo con el contenido En el día de ayer Un dirigente del PLD agrede reportero gráfico en San Francisco Presuntamente estaba distribuyendo raciones del plan social Vamos a ver qué pasa Ahí están las imágenes Vamos a ver las imágenes ¿Tienen audio? No, yo venía saliendo de Vittelbares, de mi casa Y me topo con un camión Donde están desmontando comida Del plan social Y sale... ¿Dónde está el plan social? Son del plan social Porque yo hice las imágenes Y me topo con ese camión Y estaba cogiendo unas imágenes Donde salió un dirigente del PLD A agredirme Verbalmente me estaba diciendo muchas cosas Que eso lo comprobé con su dinero Que yo no tenía que estar grabando eso Que eso era de él De un pronto a otro sale y me... Y me apedrea Me pega una piedra en el pie Las imágenes están ahí Te la van a ver Vemos cómo me salen con un machete agredido En realidad eran tres jóvenes Sale uno ya de último Cuando me voy a montar el vehículo Y me agrede O sea, me tira con un machete a mí Donde hay otro que me amenaza Que me iba de un tiro si me quedaba ahí Pero hay otra persona Que me está diciendo de allá Que si no me iba Que me iba a matar también Esas son tres personas Que trabajan con él Que están en las imágenes ahí Según yo la cogí Y un video también de un teléfono Y se supone que si es un camión De comida del plan social Eso es del pueblo Eso es para darse al pueblo Eso no hay que encondérselo a nadie Entonces, ¿por qué él me agrede? Ustedes van a ver las imágenes Donde él me tira Tres piedras me tiran Me pega una en un pie Y me amenaza El joven El último joven Me amenaza con Colín Y me tira Yo traté de tranquilizar la cosa Porque temí por mi vida Ahí en ese momento Bueno Ahí están las imágenes Del momento en que Este dirigente Hinoa El Che Hinoa El Che Hinoa, sí Dirigente del partido De la liberación dominicana En esta ciudad Agredió física Y verbalmente A un reportero gráfico Presuntamente para impedir Que este tomara imágenes De entrega de raciones alimenticias Del plan social De la presidencia En las imágenes Grabadas por el camarógrafo Samuel Pichardo Se observa El dirigente político José Rafael Hinoa Conocido como Che Hinoa Amenazando a Pichardo Lanzando piedras E intentando golpearlo Moradores de la zona Tomaron también Una actitud agresiva Contra el miembro de la prensa Tras el hecho Samuel Pichardo Se presentó a la Fiscalía Judicial De Duarte Para querellarse Contra sus agresores Bueno Miren La gente tiene que entender Una cosa muy sencilla Pero antes de que La gente entienda Lo sencillo Que yo voy a decir Quiero saludar a Carolina Que está con nosotros Ya buenos días Buenos días Amado Buenos días Fulvio Buenos días Carolina Buenos días a toda la gente Que nos ve Y que está con nosotros Bien tempranito Vamos a ver Que tiene la gente Que entender Amado La política Es un momento Es un momento De hecho Las mediciones Que hacen las empresas Encuestadoras Miden momentos En realidad Igual que la política La actitud asumida Por el Mi amigo Cheyno Pienso que es Es estúpida Es estúpida Porque Yo pienso Que si él está En la política Me imagino Que andará detrás De en algún momento Poder ser candidato De algo Y en esas condiciones Nadie va a creer en él O sea Agredir a alguien Porque esté haciendo Las imágenes Que de alguna manera Es su trabajo Lo que tiene que hacer Es aclararle Por qué no quería Que tomaran las imágenes Entregar raciones De comida A menos que le estuviera Haciendo algo Más pecaminoso Pero entregar raciones De comida Yo nunca he visto A Mildred Sánchez Que se la pase Entregando raciones De comida Y cosas No le he visto Tirándole piedra A ningún camarón O al contrario Ella anda con uno Para que tome las imágenes Entonces Sí Entonces yo me pregunto ¿Por qué? Tú estabas haciendo Algo más pecaminoso Che Y si es así Debiste haber reaccionado De otra forma Ese camarógrafo No se iba a poner bravo Contigo Porque le dijera Mira Esto es tal y tal cosa Ya toma las imágenes Y terminamos acá Pero no Lo que hizo Mira la actitud O sea ¿Cómo tú puedes creer En un político Que le faje a pedra A un camarógrafo? Eso no es una actitud De un político Es una actitud De un estúpido De una gente Sin ningún tipo de O sea Violento O sea La violencia Que él ha manifestado En ese momento No Y lo ha colocado En una posición Como yo digo Lo ha colocado Como si fuera un estúpido Que no lo es En realidad O sea Che no es un tipo bruto Parece que tiene Un problema de violencia Que tiene que controlar Pero no colocarse No colocarse A ese nivel No colocarse En una posición En la cual Todo el mundo Va a tener que comentar En su contra Va a tener Que atacarlo De alguna u otra forma Mira Está con nosotros Jerjan la antigua Vamos a saludarlo Antes de que tú Continúes Buenos días Buenos días Buenos días Amado Buenos días Carolina Buenos días Fulvio A todo el equipo Que nos está trabajando Aquí desde temprano Buenos días A toda la gente Que nos ve en vivo A través de Telenador Canal 10 Y buenos días A la gente Que nos sigue A través de nuestras Redes sociales Youtube Facebook E Instagram Aquí estamos Bien Decía Amado Este señor Chey Noah Vive cerca De El recinto De votación De Vistel Valle Ahí Donde funciona El liceo De Vistel Valle Y en todas Las elecciones Él se apuesta En su casa A comprar votos En todas Las elecciones No es fortuito Que a dos días De las elecciones Le lleven Raciones De alimentos Camuflajeada En otro camión Que no es Del plan social Un taxi Eso es un camión De taxi Para guardarla En su casa Con esas raciones Más El dinero Que le dan Él hace El trabajo Eso es En todas Las elecciones Por lo tanto Aquí se conjugan Dos cosas O tres cosas Primero Violación a la ley Electoral Por trabajo Que él hace Y segundo Usando los recursos Del Estado Para momentos De elecciones Que también Se viola la ley Con esto Porque no es una costumbre Hacerlo en los demás días Anteriores En los meses anteriores No, no, no Precisamente En estos momentos Entonces En todas Las elecciones En la compra De votos Se ha tenido Problema Con el Che Y Noa Porque ese Personaje Lo tienen Para eso Ahí Continuamente Atención Autoridades Electorales Lo sabe La Junta Central Electoral Lo saben La dirección De la Junta Central Electoral De aquí De San Francisco De Macorís Lo saben Hasta los niños De la función Que él hace Y así hay también En otros lugares Personajes Que están Para eso Fijo En otros lugares Con la protección De autoridades Municipales Con protección Del gobierno Con protección De la policía Electoral Y funcionarios Electorales Entonces Evitemos problemas Evitemos problemas La verdad Que el comportamiento Irracional A veces Que puede presentar O que podemos presentar Los seres humanos Nos sorprende Este joven Sencillamente Está haciendo Una grabación A lo que Él responde Con un nivel De violencia De agresión De tirar piedras También Otras personas Se le acercan Para tratar De dañarle Que bueno Que el joven Ahora mismo No recuerdo el nombre El camarógrafo Él fue a poner Su querella Y nosotros esperamos Que haya algún tipo De sanción Que este señor Sea sometido A la justicia Porque no es posible Que podamos tener Un nivel de agresividad De ese nivel Cuando usted Sencillamente Esté haciendo Su trabajo Y peor aún Si usted Este es el que Está faltando Su deber Es tratar de mediar No ponerse Como un ser violento Se supone Que aparentemente Este señor Trabaja en un partido Político Cierto Y que trabaja Con gente Y que no es El comportamiento Más adecuado Pienso yo Porque no es Que esté en un monte Trabajando con vacas Ni con bueyes Está trabajando Con gente Y se supone Que estaba Buscando Dar ayuda A través De lo que se entiende Que son fundas O las comidas O las raciones Del plan social Sabemos que En estos momentos No es Del todo legal El hecho De que se esté Utilizando A dos días De un proceso electoral El tema De la distribución De comidas O de las llamadas Fundas Como le conocemos Por Dios Amigo Así no Pero esa parte Que tú estás diciendo Ni siquiera Está clara Es una percepción Lo hace siempre En todas las elecciones Pero lo que te quiero decir En ese momento Ahí no se puede probar nada Ahora Mira como Su violencia Su actitud violenta Obnubila Su entendimiento El tipo lo está grabando Y él le sigue tirando piedras Ahí hay pruebas Muy claras Y fehacientes Está con nosotros señores Francis Rodríguez Buenos días Buenos días Equipo Buenos días San Francisco Agradecido de Dios Por la luz de este día Y le pido Que nos dé inteligencia Para entender Esto y otras cosas más Porque la verdad Que es pintoresco La situación Que se da Con Con el nombrado Chey Noah Que es una figura De Vittel Valle Conocida En el PLD También en el PRM Porque hizo campaña Con Franklin No sé Cuál es su verdadera Organización Él es dirigente De intermedio Del PLD Y hace trabajo Para En todas las elecciones Él compra votos Para el PLD Pero de esto Que a mí me Sería bueno Que tú aclares eso Y que si tú tienes Una acusación firme Fulvio Vaya y lo someta A la justicia Porque tú decir Que él En todas las elecciones En todas las elecciones Compra el video Cuando tú sabes Que él es un dirigente fuerte Cuando tú sabes Que él es un dirigente fuerte Te voy a enviar un video Ese video ¿Cómo tú pruebas Que estoy comprando Cédulas que él está Tú sabes Cómo se compra La cédula Tú sabes Cómo se compra La cédula O tú eres pendejo Tú tienes Muchísimo video Vamos a ponerlo El video Vamos a poner El video Que andas rodando La cédula Tú no lo sabes Que él compra cédula Tú no lo sabes Es dirigente de intermedio Y compra cédula Y está puesto para ahí Oíste che A che que llame Que llame Si quieres Pero aquí hay un video Aquí hay un video ¿Y tú te crees que es así Carolina Que se compran los votos? No sé Aquí hay un video No es para guardarla Por Dios Para guardarla La cédula ¿Qué se la va a guardar Para que no se le pueda Recuerda que va a la casa No me hagas estúpido No me hagas estúpido Es para guardarla A montarte en esa ola Hay que decírtelo Es para guardarla La cédula Que él está pidiendo A la persona Eso lo sabe todo el mundo Es para guardarla En su casa Y la policía electoral Y la policía electoral Lo protege Pero claro que se usa Pero claro Dame el favor Oye me concuerdo Que la venden Se les da En la policía electoral Para que te desayuno Para que sepa Es patológico Vamos a la policía electoral Para que tú veas El domingo ¿A qué no van? ¿A qué no van a ver La realidad de lo que va a pasar Ahí el domingo? Que no es comprando cédulas Que es moviendo gente con dinero Todos los partidos lo hacen Los mayoritarios Ahí es que está La parte más neurálgica Y esa es la pena Lamentablemente Esta es la parte más neurálgica Que acaba de decir Yalian De la democracia Que teniendo nosotros Por derecho Y por deber Lo hacen La de votar La de tener usted La oportunidad de decidir Quien nos administre A futuro Después de las elecciones Municipales Que hemos hecho Una propuesta Para que la gente Entienda Que hay que buscar Hombres y mujeres De calidad Y de condiciones De trabajo En cambio Hay una gran población Que tengo que reconocer Que para esta fecha Vende al mejor postor La oportunidad Que le da la constitución Para mantener la democracia De que usted elija Por su voto Unido a un grupo Más de votantes Que quizás Coinciden con usted Van a tener autoridades Del calibre Del cual Ustedes Elijan Ahora Pero él no es el candidato De nada No Estoy hablando Porque el tema Es lo que pasó Con este camarón No Quédense un rato En el colegio electoral Para que vean El matadero Que se arma ahí Dirigente Del PLD Mira Lo que pasa Lo que pasa Es que le tomé La palabra Sobre la compra De los votos Y le hago La referencia A lo que este grupo Está haciendo Para desviar A su favor Votos Con las dádivas De lo que debe ser El servicio social Del gobierno Y se reparte En esa manera Él Se incona Contra el camarógrafo Porque le están viendo Que en tiempo De elecciones Eso Está prohibido La de llevar Asistencia social Incluso Pero que Hay una resolución Y hay un pleito Que se armó Cuando aquella mujer Iri Cuava Guava Hizo Se hizo público Y viral Las conversaciones Que él decía Entonces Se está usando Recursos del Estado Para desviar A favor del gobierno Los votos Y eso No Es mentira Lo están haciendo Aviesamente La pregunta Es una pregunta Es una debilidad Pero yo quiero hacer La pregunta Aprovechando la miseria Del pueblo Utilizan Esos asuntos De recursos Del Estado Para Tratar De modificar Lo que esos Pobres ciudadanos Quieren hacer Una pregunta Y usan personajes Como este Le dan recursos Dinero Y también le dan Estas otras cosas Le dan hasta protección Para que ejercen Su trabajo Y así Tienen Así Vienes tú a justificar Con eso Y así Tienen también En diferentes puntos Aquí en San Francisco De Marcoris Que los tenemos Identificados A todos Tú lo sabes Todos los dirigentes Incluyendo lo del PRM No somos tontos Ni estúpidos Como tú quieras De hacer creer a uno Fue un libro Que tú te expreses Pero déjame A hablar a uno También Tú vienes aquí A justificar Algo injustificable No, no Yo estoy justificando eso Justificando el Che Y no Tú estás Justificando el Che Y no Ahí está Justificando cosas Indevidas Como esa Porque yo Ese instituto Ciudadanos como tú Ese instituto Yo no la defiendo Ahora Que tú vengas a decir aquí Que tú vengas a decir aquí Cosas que realmente No están comprobadas Es otra cosa Se gastaron los cuartos En la primera elección Nos la hicieron abortar Y ahora tienen Todos los cuartos ¿Por qué no llaman a Mildre? ¿Por qué no llaman a Mildre? Deberían llamar a Mildre Que es la incumbente Pero déjame hablar Fulvio Porque así La comunicación no se puede dar ¿Por qué no llamamos a Mildre? Y a Mildre Que hay una respuesta A esto Se ve en el video Ojo Yo no lo estoy defendiendo Pero aquí estamos cansados De que de todo Queremos hacer un show ¿Y por qué tú no vas el domingo A la casa del Che y no A ver qué se hace? No, no, no Yo trabajo el domingo No, no Pero ve allá Para que tú veas lo que se hace ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Ve a la casa del Che y no Para que tú veas lo que se hace ¿Pero qué se hace? No, pero ve allá Tú que eres inocente Que no sabes Ve con la policía Ve allá ¿Qué policía tú me estás hablando? Identificalo y ve ahí Si lo protegen Pues vayan ustedes Si lo protegen Vayan ustedes Ah, para causar un problema Y quizás salgan mataciones Ahora lo que tenemos Mira, ahora lo que tenemos Que procurar Que se han sometido Que Che y no Se ha sometido por agresión Y el del machete Sí, claro También Y a la prensa Y a la prensa Hay que protegerla Al camarógrafo Hay que protegerlo A que no hacen nada Le dio una pedra Esa es una actitud Condenable Esa que ella la mandan Al jueves Al viernes A diciembre A que no hacen nada Con él Protegido Con las autoridades Ya está la fiscal General Ya se tranquilizaron Esa parte Ya se tranquilizaron Yo no puedo Yo no voy a Yo no me voy a meter En esos pleitos de gallera De ustedes Porque yo no Yo no estoy en condiciones Físicas Para poner mi garganta En riesgo Por ustedes Entonces cuando ustedes Estén más sosegados Más tranquilos Entonces Pero lo que yo quiero preguntar Espérate Espérate un momentito Yerian Con perdón Una de las cosas Que dijo Yerian En medio de todo Pude escuchar Y parece que ustedes No se dieron cuenta Es En ese momento Ese vehículo Ni lo que estaba pasando Podía verse Como lo que Se ha dicho aquí Que es O sea Todavía En las imágenes No hay ni siquiera Una acusación O prueban Una acusación De manera directa Un camión parado Frente a tu casa No significa Que haya Pero le molestó Que el hotel Vieran grabando Tiene audio Tiene audio Y me parece Que el joven lo dice El joven lo dice El joven lo dice De la esquina caliente Si él no asume Esa actitud Nadie se imagina Que El joven lo dice Tiene audio El video Vamos a verlo Vamos a escucharlo Miren como es que están Dando la comida Para el domingo Vamos a escucharlo De plan social No yo venía Saliendo de Vittelva De mi casa Y me topo con un camión Donde están desmontando comida Del plan social Y sale Son del plan social Porque yo hice las imágenes Y me topo con ese camión Y estaba cogiendo unas imágenes Donde salió Un dirigente del PLD A agredirme Verbalmente me estaba Diciendo muchas cosas Que eso lo compro Con su dinero Que yo no tenía Que estar grabando eso Que eso era de él De un pronto a otro Sale y me Y me apedrea Me pega una piedra En el pie Las imágenes están ahí Te la van a ver Vemos como me salen Con un machete En realidad En realidad eran tres jóvenes Sale uno Ya de último Cuando me voy a montar el vehículo Y me agrede O sea Me tira con un machete A mí Donde hay otro Que me amenaza Que me iba de un tiro Si me quedaba ahí Pero hay otra persona Que me está diciendo De allá Que si no me iba Que me iba a matar también Esas son tres personas Que trabajan con él Que están en las imágenes Ahí Según yo la cogí Y un video también De un teléfono Y se supone Que si es un camión De comida Del plan social Eso es del pueblo Eso es para darse al pueblo Eso no hay que encontrérselo a nadie Entonces ¿Por qué él me agrede? Ustedes van a ver las imágenes Donde él me tira Tres piedras me tiran Me pega una en un pie Y me amenaza El joven El último joven Me amenaza con un colín Y me tira Yo trate de De tranquilizar la cosa Porque Temí por mi vida Ahí en ese momento Mire vamos a aclarar esta parte Aparece la funda del plan social Sería bueno Denle atrás Que quede comprometido Con la teleaudiencia Que hay funda del plan social Y el joven lo dice No, no, no Están ahí Están ahí Vamos a ver Al inicio Al inicio Yo quiero destacar Míralo ahí Miren la puerta Usted va a ver Miren Usted va a ver Se ve este Y viene otro atrás Vamos a ver Párenlo Ahí se ven fundas El joven lo dice Destrozado Cualquier intención De negar Que no Atención Plan social De la presidencia Por lo menos en esas imágenes No se puede asegurar De qué institución son No, es que la única Que hace eso es ella No, eso Al joven Que consiga las imágenes Para probarlo Y quiero aclarar algo Y a Mildre Sánchez Vamos a comunicarlo Con Mildre Sánchez Quiero aclarar algo Porque las pasiones políticas Israel Las pasiones políticas Desbordan Las pasiones Yo no estoy defendiendo Desbordan el entendimiento Yo no estoy defendiendo A Chey No, esa es una actitud Condenable La agresión al joven Independientemente de Si estaban repartiendo Fundas del plan social Si realmente se demuestra Que era del plan social Lo de los comedores económicos También es condenable Ahora Lo que yo no voy a prestar Aquí es a decir Que están comprando cédulas Porque un videíto Aparece por ejemplo Una gente revisando Una cédula ¿Quién le ha hecho Usted qué hace Que se manejan las cosas? Por eso yo le digo a ustedes Cuando ustedes van a hablar De política Tienen que ser políticos Y estar ahí Como decimos en el campo En el garrajo de la gente Oye, Chey no a lo que compre Pan Chey no a lo que compre Biscocho Pan En mi tiempo ¿Quién dijo que tu tiempo? Bueno, ¿qué es? En un día Señores Aquí la violencia Que está mostrando aquí A alguna gente Y tú Y tú Protegiendo La compra de celo Que no es así Y diciendo Que hay que ser político Para saber Claro que hay que ser político Porque tú no andas con seguridad El domingo Tú no andas con seguridad El domingo Te voy a grabar Para que tú veas Pero veas Donde Chey no a lo domingo Pero tú andas con seguridad El domingo A que tú andas con seguridad Y está criticando Que andas con seguridad Pero tú andas con seguridad Donde el santo Chey no a Para que tú veas Que comprando Biscocho Que está Seguridad el domingo ¿Y por qué tú sabes Que yo ando con seguridad? Porque sí Porque te veo Y por qué tú no veas Chey comprando Y por qué tú no veas Chey comprando A todos los dirigentes Políticos Que cosa la tuya Señores Hasta uno mismo Andas con seguridad Oye Señores No ya Imagínense que concluirá De todo esto De ese tema Mire Yo pienso que independientemente De la desazón Que pueda provocar El hecho de Hay que poner una querella O sea Aquí yo no Para que ponerla No Este tipo de cosas Hay que ponerla Una querella Este tipo de cosas Se llevan Y Che no está revetido De ninguna inmunidad Ni es candidato Es decir Que puede ser detenido Y investigado Que no lo toquen Que no Yo pienso que el camarógrafo Está Hizo lo correcto Yendo al Claro Y fue muy aguerrido Porque aguantó Como tres pedras Y una galleta Y una galleta Y un machete Claro que sí Y él llegaría a darle Porque yo vi Pero le dio una galleta Pero le dio Tú viste Como Sí Señores 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 Pero Pero que dice ahí No Porque ya sabemos Que le cambiaron La funda Para que simplemente Cafetería 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 Para una Ay Carolina Pero que si no tiene Cafetería Para una La venta de mi coche Pero que si no tiene Es lo que le digo Si no tiene La factura Si no tiene identificación No la vas a poder usar Como prueba En ninguna parte Por Dios Pero el joven Lo va a decir El joven lo dice Él lo denuncia Óyeme Óyeme Pero logramos Lo único que tiene Che Es eso abierto Y vive joseando Eso es para eso Pero está bien Pero si no tienen Identificación Como lo pueden probar Que son de plan social Pero que él la tiene Pídanse Bueno Señores La ruta Consíguenos las imágenes La ruta de ese vehículo Yo podemos buscar A ese transportista Quien es que le está pagando Si es Che y no Déjame ver Bueno Vamos a Están llamando Al canal Y sale ocupado Me han escrito Bien Vamos a continuar Con el contenido Vamos De nuestro programa Carolina Tú no tienes un mensaje 7.32 De la mañana Aquí es 32 Ok Yo me tranzo Con esos 3 minutos Ok Dicen que tenemos Che y no En la línea Ok Vamos adelante Buenos días Buenos días Buenos días Sí Sí Te escuchamos Che Buenos días Tengo una foto De Che ahí Estirando la piedra Muy bien Muy bien Mirándote ahí Practicando Como pitcher Buen día Quiero aclarar algo Y es lo siguiente Primero Reconocer Que parté Agradeciendo A este joven Nombrado Chávez Pero lo hice Por un problema Más una situación Que estoy viviendo Que estoy viviendo De asedio En mi hogar Porque es lo siguiente Porque es lo siguiente Comprano Voluntario Ese joven No llegó ahí Por pura Actualidad Llegó Porque lo envía Para hacer De como Estaba Haciendo Es decir Primero Que es una Baja Para mi Comprano Porque Con usted De la República Ahí está Mi Mierda Está Mi Familia Y Se Pedí Que me Estaba Intervenido Mi hogar Yo Por la Intervenida De mi hogar Y la Paz De mi Familia Soy capaz De cualquier Cosa Che Una Pregunta Las Bolsas De Comida Que se Están Sacando De un Camión De Taxi Privado Son Del Plan De la Presidencia Usted La Supermercados Tengo La Prueba De Que Estas Puntas Puedo Empezar Lo que Me Pidó De Bastante Dinero No Tiene Ningún Lobo Del Plan Ese Fue Plan Lo Siguiente Yo Siente De hecho Estar A Sociales Di Carballos Por Eso Gano Mi Dice A Francis Que Él Cuando Estaba En El PDD Como Al No Tenía Ese Discurso Que Tiene Hoy Claro Que No Tú Estás Faltando A la Verdad Diciendo Que Yo Apoyé A Francis Domino En el PRM Yo Apoyé A Francis Domino Cuando Francis Llego Al PDD A Través De Al PRD PLD Y Mi Querido Julio Yo No Estaba Contra José No Este Día Simplemente Estaba Indicándole A Votante Donde Quiera Que Votaba Che Y Ustedes Che Todos Sabemos Lo Suyo De Franklin Claro Que Si Yo Soy Político Yo No Vengo Aquí A Hablar Mentira Mira Yo Mira Nosotros Fuimos Aliados Del PLD Y Negamos Seguir En El PLD En El 15 Una Pregunta Una Pregunta Tú Tienes Entonces Cómo Demostrarme A mí Y Al Público Que Cuales Empresarios Te están Mandando Esas Raciones Ah De Santo Domingo Bien Che Y Noa Tú Tienes Conocimiento Que Eso Está Prohibido En Estas 72 Hora O En La Semana De La Elección Che Una Preguntita Che Una Preguntita Usted Tiene Conocimiento De Un Video Que Anda En Las Redes Donde Se Ve Usted Fue Grabado Como Desde Una Ventana Con Cédulas En La Mano Se Ve Manipulación De Dinero Eso Andas Rodando A Nivel Nacional Yo estoy Dígame No se Escucha Oye La Perdona Escucha Si Yo Le estoy Indicando A votar Que No me Vamos a No Comprar A Votar Ahora Bien Tú Normalmente Uno Lo Hace Las Intrusiones De Votantes Se Hacen En Un Salón Todo Sentado Y Una Persona Explicando No Alguien En Una Fila Tratando De Que Lo Atiendan Primero No Tú Te Sientas Joder De Que No Conocen Dicho Que Donde Está El Video Vamos a Presentarte El Video Si Tú Estás Viendo La Televisión Chequeate Este Videito Cheque Horro Horro Yo estoy En línea Tú lo Puedes Poner Yo lo Tengo Vamos a Mandarlo Ahora Mismo Está Bien Vamos a Mandar A la Tablet Lo Primero Es Que Tú Reconoces Que Agrediste Que Fue Incorrecto Claro Eso No Hay Forma Lo Mandó Y Tú Le Pediste Disculpa A Ese Muchacho Disculpa Pobre Chario Y a veces Me salgo De mi Controle Pero Yo No tengo Ustedes Que Venir A Crucificar A Mismo Que Yo Lo Que Soy Trabajador Social Y Lo Invito A Que El Próximo Domingo Ustedes Me Ganen La Edición En Este Recinto Rectoral Ay Julio Te Van a Ganar Con Todos esos Cuartos Y Todas esa funda Me Imagino Que Tú Lo Mantienes El Año Entero Y Los Cuatro Años Aguántate No Pero Tampoco Así Porque Hay Que Si Él Es Un Dirigente De Esa Comunidad Y Es Un Trabajador Social Vamos A ver Si Está Todavía Si No Hay Ninguna Pregunta Ahí Está El Video Che Tú Le Estás Explicando Cómo Votar A Ellos Ahí Y Para Qué Son Las Cédulas Para Que Tú La Usas Mi Amor Las Personas Buscan Y Yo Le Estoy Explicando Dónde Votan Pero Se Lo Explica Con Dinero Así Se Entiende Mejor Se Se Muy Mal Interpreta Realmente Debo De Decirte No Se Ve Bien Se Se Explica Con Dinero Se Explica Con Dinero Así Se Entiende Mejor Cómo Se Va A Con Con La Mano Con 2000 Pesos Mira Ese es Un Papel Pero Míralo Ahí Míralo Ahí Míralo Ahí Esa es 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 Tú no Puedes Decir Que Él está Manipulando Dinero Porque Están Diciendo Que Están Manipulando Dinero Y Mira Mira Lo No Que Él Diga Eso No Pero Lo Que Él Está Diciendo Nosotros Nos Dedicamos Por favor Vamos a terminarle llamada Vamos a terminarle llamada votante El recinto Que les vamos a votar Ok 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 Óyeme Pero Che Che Tu Tu Trabajo Es muy Malo Si Tú Tienes Una Fila De Gente Ahí En Ese Momento El Día De La Votación Para Enseñarle A Votar Tu Trabajo Muy Malo Si Tú Lo Haces El Último Día Bueno No Señor No Señor Siempre Lo Muchas Gracias Mucho Para Bien A ti Amar Ok Gracias Y Yo Muy Buena Actitud Che Esa Esos Últimos Que Dijiste Buena Actitud Y Yo pienso Que Bueno Hay que Aprender A Agarrar Los Demonios Que Uno Lleva Dentro ¿Verdad? Así Es Que Gracias Por Llamarnos Pasa Feliz Resto Del Día Vamos Algo Aza Bien Se te fue La Inspiración Vamos Con Basilio Que Dice Lo Siguiente Buen Día Que En Este Día Sea De Muchas Bendiciones Para Todos Ramón Flores Desde Vista El Valle Nos Dice Lo Siguiente Sin Embargo Cuando Los In In Del Gobierno El Pueblo Se Lamenta Por Tanto Deben Buscarse Diligentemente Hombres Honrados Y Sabios Y Buenos Pero Ese es Ramón El Candidato Bueno Ramón Ahí te Planificó Che Lo del Domingo Dice que le Ganen Bueno Pero Ramón Hombre De Pueblo Y Muy Humilde Y No Maneja Clientelismo No 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 Luis Gabriel De La Yagüiza Dice Lo Siguiente En Relación A La Pregunta Del Día Que Candidato A La Alcaldía Considera Usted Representa La Mejor Opción Para El Desarrollo De San Francisco Dice Luis Gabriel Siquio El 61 No Yo tengo A Manuel Trinidad Nos Manda Esta Foto De Francis Nos Manda Un Audio Lo Vamos A Escuchar Luego Porque No No Quiere Cargar Y Además No Podemos Abrirlo Luis De San Francisco Dice Siquio Crees Que Es La Opción De Candidato Domingo Peña Dice Ese Barco Peledeísta Se Hunde Esa Práctica Es Vieja En Che No Dice Domingo Peña Ramón Abreu Dice Lo No Estamos Conectados Buen Día Esa Gente Del PLD Esa Gente Del PLD Anda Desesperado El Marte Mi Esposo Me Lleva Al Trabajo Y Porque Toca Bocina Para Que Le Den El Paso Un Dirigente Se Desmonta De Un Vehículo Amenazándolo Que Él Es Un Hombre Y Que Esperaba A Mi Esposo En La Mella Pero Dios Mío Y Que Es Esto Vamos Nosotros A Una Breve Pausa Cuando Retornemos Vamos A Continuar Leyendo Los Whatsapp De Los Amigos Televidentes Que Tenemos Muchísimos Que Nos Han Escrito Vamos A Continuar Con El Video Es Ahí La Prueba Irrefutable De Chey No El Video No Por Ese Otro No Es M Dice Junior Cruz Buenos Días Yer Jan Tú No Eres Una Bocina Tú Eres Un Camión De Bocina Tú Solo Defiende Al PLD Para Para Cada Vez Que Sale Algo Malo De Lo Que Ellos Hacen Cojollo Dice Junior Cruz De San Martín Buen Día Yer Jan Perdón Ya le Leímos A Junior Y Belice Dice Buenos Días Fulvio Tienes Razón Y Ese Señor Es Un Salvaje El Ser Gemos Dice Buenos Días Fulvio Pero Deja Tu Sopoque Hasta Tu Partido Hacen Esa Función Con Los Dirigentes En Tiempo De Elecciones Entonces Ahora Cómo Es Miguel Martínez Dice Buenos Días Bendiciones Equipo Si Eso Es Un Día 12 De Marzo Y Autoridades Correspondientes No Asumen Sus Responsabilidad Que Harán El 15 Y Más Como Andan Los Números Para Ellos Dice El Profesor Miguel Martínez Anda Medio Precario María Adelina De Puerto Plata Dice Buen Día Fulvio Una Persona De Tu Estir Pero No Puede Bajar A Ese Nivel De Ese Señor Pienso Que La Actitud De 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 Pensar Antes De Hablar Y De 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 Ser Fanático Mínimo Que Defiende Esos Puntos Que El Que Defiende Eso Es Que Tiene Una Botella Dice María A La Gente Continuamos Leyendo Le Dios Vamos a Tratar De Bajar Un Poco La Tensión Vamos En Este Viernes A Transmitir Amor Afecto Walter Mercado Walter Mercado Walter Mercado Si Definitivamente Fulvio Hoy Esté En Una Actitud Que Hasta Conmigo De Por Dios Como Esta Doctor Bien Muy Bien Muy Bien Y Tú Doctor Y Entonces Todo Bien Estos Ánimos Hoy Que Es Que Está Pasando Doctor Bueno Mira Como Estamos Comenzamos Temprano Hoy Pero Trate Yo Veo Que Usted Está Haciendo Como Una Balanza Doctor Equilibrando La Situación Tratando De Que No Corra La Sangre Así No Así No Carolina Hola Buen Día Blady Yo Espero Que Hoy Carolina Mira Definitivamente Porque Yo No Y te vi Hace un Momentito Ahí Provocando Verdad Excitaciones Y Animaciones Claro Porque Hay cosas Que No Se Dice Se Dice Por Allí En el Campo Mío Enchinchando Francis Hola Hermano Aquí Presente También He Tenido Que Participar Porque Hay Cosas Que Se Cande La Mata Te He Visto Enardecido Ahí También No Agresivo No Enardecido Enardecido Si Enardecido Fulio Hermano Desesperado Esperando Tu Noticias Con Ese Nuevo Look Te Gusta Fulio Si Vamos Arriba Entonces Hermano Señores Miren Ya Entrando En el Ámbito Local Regional El PLD Aclara Es Falso Que Dirigentes De Ese Partido Pasaron A Formar Parte Del PRM Vamos A ver Esta Información Adelante La Dirección Municipal Del Partido De Liberación Dominicana De San Francisco De Macorís Hace Un Ferviente Llamado Al Partido Revolucionario Moderno A Que Abandone La Conduta De Estar Haciendo Publicaciones Totalmente Falsas Como La Realizada En El Periódico Hoy De Fecha 11 De Marzo 2020 En Esta Publicación El PRM Hace Pública La Noticia Con El Siguiente Titular Dirigentes Del PLD Abandonan Ese Partido Y Pasan Al PRM En San Francisco De Macorís En Esta Publicación Se Hace Referencia A La Renuncia De Un 50 Dirigentes De Comité Intermedio Del Partido Liberación Dominicana En El Municipio San Francisco De Macorís Entre Los Que Destaca Al Supuesto Dirigente Provincial Sibetre García Díaz Esto Es Totalmente Falso En La Dirección Provincial De Nuestro Partido Jamás Hemos Tenido A Nadie Que Se Lame Así Ni Conocemos A Ese Señor Señores Miren Ahí Está La Información Verdad Por Parte De El PLD Quien Desmiente Esa Información Bueno Mis Amigos Estamos De Vuelta Con Ustedes En Este Subprograma De Mañana Gracias A Vladimir Paula Por Las Noticias Y La Canción Muy Bien Vamos A ver Que Nos Dicen Nuestros Amigos Del Was Carolina Claro Que Si Vamos A Continuar Con María Adelina Desde Puerto Plata Que Dice Buen Día Fulvio Una Persona De Tu Estirpe No Puede Bajar Al Nivel Pero Dios Pienso Que La Actitud De 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 El que defiende tiene una botella, dice ella. El 79, 16, escriba, no para poderle leer. Una botella de whisky, no puede ser de whisky, no tiene que ser. 55, 85, dice, el flaco es pelede, se van como quieran. Que vayan los peledeístas. Bernarda Cleto dice, muy buen día, bendiciones para todo. Pienso que Gerjan es el más apasionado político, porque él defiende lo que está a la vista. Feliz resto del día, bendiciones, dice Bernarda. Jesús de Vista al Valle, buenos días equipo. La persona que sabe de un robo y lo oculto es tan ladrón como el que ha robado. Y en este momento, Gerjan se ha convertido, pero Dios, así no. Eso no es verdad. Así no, así no. Eso no es verdad. Vamos a dejarlo ahí, vamos a hacer... La gente puede presarse. No, pero la obligación del Estado no te impone a ningún ciudadano la obligación de denunciar un delito. Porque si no, viviríamos... Pero tampoco a defenderlo en caso de... No, pero ¿cuál es el delito? ¿A qué no lo puede demostrar? Miriam Cordero. Pero un camión de bocina. Dijo uno, dijo uno, no. No fue alguien que dijo. Si desde aquí se promueve eso, porque no estamos en democracia. O sea, yo no puedo defender, por ejemplo, si a mí me da la gana de defender al gobierno, ¿cuál es el problema con eso? Tengo que hacer una bocina por eso. Miriam Cordero. Si me ha gustado la forma de gobernar del PNL. ¿Qué te ha gustado? ¿Cuál es el problema? Sí, pero me ha gustado porque estoy bien. Sin cobrar un peso en el gobierno estoy bien. Miriam Cordero de Osto, dice... No, lo que a ti te ha gustado es la administración de Julio Vargas y los Vargas. Vamos a WhatsApp. Miriam Cordero, dice... Bendiciones para todos. ¿Estás de acuerdo conmigo? A él se le enviaron unos empresarios y en Osto también, para que dieran funditas en Osto, dice Miriam. Ok, Altagracia, seguimos con la pregunta del día. Responde que Siquio. María Delfina nos manda una nota de voz. María, escríbanos para leerle el comentario. El 9289 dice, hola, buenos días. Eso fue la funda del plan social. Lo que pasa es que cambiaron la funda y el transporte. Estamos hablando mentira. Eso es del plan social. Anoche pasé por ahí y le estaba entregando. Eso es mentira. La funda la prepararon en las Guaranas y cambiaron la funda para que no diga plan social. Y manda una funda de comida. Véalo ahí. Ese es el mismo plan social. Lo que no podemos es determinar porque le pueden tirar la foto. Exacto. Ahí no dice plan social. Ese es el problema. Ese será el otro pecado. Que trabajan con una estrategia de cambio de funda. Bien, vamos a continuar luego de este. Vamos a ponerle el internet a la tabla. Dice el 9830, buenos días. Donde Che y Noah siempre pasa, de todo él se molestó. Porque eso ni siquiera es para el pueblo. Eso lo reparte él entre su familia. Pero así no. No, no, no. Sáquese ese mensaje del aire. Dios. Rosa de Jovo Bonito dice, muy buen día. Yeryan, Yeryan. ¿Cómo que eso no se usa el comprar cédulas? El día de las votaciones dan dinero, romo y de todo y compran cédula. Pero 200 pesos y los dirigentes grandes se quedan con todo el dinero. Eso sí, romo y cuarto sí. Pero comprar cédula eso no se usa. Porque ya la gente tiene 3 o 4 cédulas. Luis Miguel Ventura dice. Con la huella, tú solo vas a poder votar una vez. Sí, pero es lo que le digo. Luis Miguel Ventura dice, en relación a la pregunta del día. Si que ONG entiende el que es el mejor candidato. Richard Sand dice, buenos días, grupo. Están entrando los mensajes. Son muchos. Richard Sand dice, buenos días, grupo. Espero estén bien. Lo siento, Yeryan. Pero es para afuera que van. Ambioris de la Guarana dice, buen día para todos. Nada más no es el PLD que está desesperado. También el PRM. Y es para afuera que vamos. ¿No se entiende, Ambioris? ¿Por qué están afuera? Leonel Ureña dice lo siguiente. Dice, buenos días, distinguido amigo usted de mañana. Hacia el distinguido señor de Vista al Valle. Era verificar si las personas votan en su demarcación. Para así darle la fundita. Eso es delito electoral, dice él. Está muy bueno. Dice Gismeli. Vamos a ver, Gismeli nos manda una foto con su mami. Dice, ya te amo, mami. Parece que quería estar cargando. Bueno, Gismeli. Sí, bien. ¿Qué? Cerramos ahí. Leemos este último. 68.25 dice, el camarógrafo puede ser sometido por violencia de género. Pero Dios mío. Ay, no. No, señores. No podemos hacer eso. Seguimos con más contenido del programa. Bueno, mis amigos. Voy a... Tú no tienes otro mensaje. Me cansé. Me cansé de buscar dealer en todo el pueblo. Ajá, de ir a comprar algo. Y sí, un vehículo que era necesario para trabajo. Pero caramba, no encontré. Hasta que arranqué camino a Santo Domingo. Y frente a Guayo, ahí veo este dealer. Ruta 56, Autoimport. Imponente, grande, hermoso. Atenciones de primerísima calidad. Y solo tuve que hablar con Henry. Mi problema se le solucionó. Dile. Sí. Y Ruta 56, Autoimport. El mejor. Ahí está. Del país. Ahí está. Bueno, bueno. Gracias a Fulvio por las informaciones, por ambas. Sí. Bien, y nosotros, bueno, tenemos una llamada. Buenos días. Vamos a ver. Buenos días. Buen día, amigo. Buen día a todos. Buen día. Yo para mí es otra cosa. Yo pensé que había salido. Mira, mano. Yo sí he tratado de comunicarme contigo. Al teléfono que me dieron, porque lo que quiero preguntarte es algo personal, familiar. Quiero que me digas de mi comadre, Rosa, tu tía. Ajá. ¿Qué es de ella? Yo la llamo cuando sale acá del programa para explicarle. Exactamente. Dimele a Francia y que te dé el teléfono. Sí, está bien. Cómo no. Gracias, Lourdes. Muchas gracias. ¿Cómo está todo allá? Estamos tranquilos. Ya vinieron y le tomaron toda la muestra. Bien, bien. Y lo amanecen. Están tranquilos. Ayer estuvo muy mal. Sí, gracias. Bueno. Pero gracias a Dios también. Gracias a Lourdes por su llamada. Bueno, y está con nosotros Gil Rosario Vargas, de Participación Ciudadana, con quien vamos a conversar. Acerca, bueno, de la participación, de participación en el proceso electoral del próximo domingo. Buenos días, Gil. Buen día a todos ustedes aquí. Buen día. Y también saludo a todos aquellos oyentes que están en sus hogares viendo este programa de mañana. Estamos aquí, como ven en el logo, acá en el suéter, dice, haz tu parte, exige, observa y vota. Sí. Se hicieron las alegaciones necesarias, se exigió todo lo partido, la sociedad civil, inclusive organizaciones que nunca habían hablado de elecciones, ahora participaron. Todo el mundo está observando qué está pasando, qué va a pasar con las elecciones, y ahora nos toca en este segundo tramo, porque el primero fueron las primarias, ahora nos toca votar por las alcaldías. Esperamos que los partidos políticos, la sociedad civil y todo aquel que pueda llame a que vayan a votar, que todo el mundo vaya a votar por el partido de su preferencia, porque eso es lo que manda la democracia. Así es. Una preguntita, Gil. Vimos las declaraciones de Carlos Pimentel en torno, bueno, de participación ciudadana, más bien. Él hacía referencia a lo asumido sobre la selección de la señora Cueto como fiscal electoral y el tema de que haya sido elegido de alguna forma por la Procuraduría de manera directa y no propiamente como un consenso entre toda la ciudadanía. ¿Qué nos puede decir o aclarar o puntualizar sobre este tema que tiene semanas en el tapete? Sí, lo que pasa es que participación ciudadana desde el principio ha planteado que fuera de consenso. Pero, fruto de que no se hizo a tiempo, ya tuvo que hacerse por el camino que dice la Constitución de la República. Ok. Por lo tanto, participación ciudadana quería que fuera de consenso, aunque se hiciera a través de lo que dice la Constitución de la República, como siempre se ha hecho. Que no se pusieron de acuerdo, entonces, en el diálogo en ese punto. En esa parte, en esa parte, por el tiempo de la premura, no había tiempo ya para que los partidos llegaran a un consenso, como se hace también con la... Pero hay un tema legal e institucional. Quien tiene que decidir sobre quién es el Procurador, es el Consejo Superior del Ministerio Público. Correcto. Entonces, en ese sentido... Fue un acuerdo político. Exacto. De momento. Yo, como consejo, estoy en la disposición de que tú me sugieras, pero al final tengo que decidirlo yo, porque institucionalmente es a mí que me toco. Sí, lo que pasa es... Y le voy a decir una cosa. La decisión fue la mejor que se ha podido tomar. Yo conozco a doña Gisela de hace muchos años, y doña Gisela es una mujer que ha enfrentado muchas cosas en este país. ¿Cuánto años tiene ella? Su casa ha sido tiroteada en cinco o seis veces por el narcotráfico. ¿Pero cuánto años tiene ella ejerciendo ya? Más que yo, que duré veinticinco. Ah, pues entonces para eso... Doña Gisela es una mujer de treinta años. Atención a los amigos televidentes, anoten la fecha, tiene más de veinte años, para que ahorita no digan que es del PLD. No, 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 no. Y que la maneje el PLD. No, 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 imposible. ¿Eh? Que la maneje el gobierno. Por eso fue el consenso. Ah, porque ahorita cuando salgan las cosas... No, eso no tiene discusión. Y doña Gisela tiene otra ventaja. Tomarle la palabra. No, eso no tiene discusión. Y es que es una puertoplateña que parece Franco Macorizán, esa no se echa para atrás. Y en los momentos cuando el juez Vargas, en vida, ella tuvo una buena participación. Y recuerdo yo la parte cuando Vincho Castillo con el tema narcotráfico. Y conocimiento. Y dentro de lo que estaban amenazados estaba ella. ¿Qué medidas está tomando participación ciudadana con lo que tiene que ver con la supervisión de las elecciones del domingo? ¿Qué van a hacer? ¿Qué ejecutarán? Sí, tenemos 1.800 participantes que estamos repartidos en toda la geografía nacional. Participante y participante. Y participante, por el asunto de género. Y tenemos coordinadores que están en cada uno de los municipios. A mí me tocan 21 de las provincias. 21 municipios. Hermanas Mirabal, provincia Duarte, Maridira Sánchez, Sánchez Ramírez y Samaná. Tenemos ahí 21 coordinadores. Y van a participar en la observación electoral 194 personas. O sea, te dieron un helicotterito para que te muevas. Para que me muevas. Entonces, tenemos observadores también que van a estar en la junta participando ahí, viendo a ver cómo se va a hacer el escrutinio cuando llegue la información. Y tenemos un itinerante que va a estar moviéndose en todos los recintos que hay en San Francisco de Macorís. Y en otros están fijos en los recintos electorales que van a estar observando ahí cómo está manejándose la situación. Rosario, ¿qué va a hacer entonces Participación Ciudadana ante las posibles situaciones que se den? Como dicen algunos, compra de cédulas, compra de votos, ese tipo de acciones. Sí, Participación Ciudadana va a los recintos a observar. Tiene un observador electoral que va a ver cómo se maneja desde la autoridad de que están ahí, policiales, cómo se maneja con el público, cómo está compuesta inclusive la mesa electoral, si están las condiciones dadas del recinto, del recinto, hasta ver cómo se comporta el entorno del recinto. Sí, afuera, qué es donde se da. Quién compra cédula, quién lleva dinero, quién hace este tipo de cosas. Y Participación Ciudadana, su misión es llenar el formulario del observador e informarle a la Dirección Nacional a través de ese formulario. Nosotros no tenemos ninguna participación más que no sea esa. Observar, llenar el formulario que tiene cada observador, entregármelo a mí y yo entregarlo a la Dirección Nacional. ¿No pueden denunciar? No. Por ejemplo, mira, allí veo un grupito, se ve que están dando dinero, no pueden hacer eso. No, el observador llena el formulario, nos lo entrega a nosotros y eso va a Santo Domingo. Esa parte corresponde a otro tipo de instituciones. Los partidos tienen su delegado y hay otro tipo de instituciones. Pero hará la denuncia. Nuestro observador hará su denuncia a través del formulario. Esa es la palabra, yo creo que usted debe de colocarla. Correcto. En la parte de vigilancia hará su denuncia en el formulario que se tramitará al departamento correspondiente. Correcto, correcto. Una pregunta. Y ustedes ven que cuando Participación Ciudadana termina el proceso, se procesan las informaciones. Si ya tiene un informe completo. Cuando da el informe siempre habla de todo lo que pasó en la República Dominicana. Y cómo fueron las elecciones. Y cómo fueron las elecciones y todo lo que pasó. Bueno, recuerdo del 6 de octubre cómo expresaron los informes que a un 30% de eso es delito de compra de cédula. Pero en esta ocasión, el 16 de febrero, frustrado el proceso. Ustedes, y lo tuvimos a usted aquí antes de aquel proceso de febrero. Ustedes, tomando en cuenta lo que pasó, aunque no tenemos respuesta a ciencia cierta que fue. ¿Han tomado nuevas medidas o han incluido nuevas medidas en este proceso que esperamos y sabemos que debe ser diáfano porque está en manos del pueblo la vigilancia? Correcto, sí. Por eso van a estar ahora los observadores itinerantes en cada municipio. ¿Esa es una nueva propuesta? No, no. Hemos hecho en otras ocasiones, hemos tenido los observadores itinerantes. El observador itinerante es, por ejemplo, está en un recinto, en el Emana Mirabal, por ejemplo, en el local. Yo soy uno de los observadores que está ahí apostado en ese recinto. Lo que suceda en la iglesia de Fátima, que queda más abajo, tú no lo ves. Tú no lo ves, tú vas a informar lo que está ahí solamente. Ahora, para participación van a tener una información acabada completa de todo lo que pasa en San Francisco de Mancorís. Tiene entonces el observador itinerante que va a ir a todos los lugares, que donde aquellos lugares donde no tengamos un observador, lo va a ver el observador itinerante. Esa es la medida que se ha tomado para tener, porque podemos, pudo haber sido que en las elecciones pasadas tuviéramos un 30 o un 40% de lo que pasó. Ahora vamos a tener un 100%. Gil, usted como miembro de Participación Ciudadana ha de darse cuenta que muchos de los integrantes de la Policía Electoral están muy contaminados. Y también hay algunos personajes que se encargan de ir a determinados recintos a intimidar. En esa parte, la Participación Ciudadana simplemente se limitaría a observar lo que ahí está pasando. Como te decíamos, Fulvio, el observador de Participación Ciudadana tiene un formulario donde están previstos todo lo que puede pasar en ese momento. Si se compra cédula, si fue en vehículos que llegaron, porque hay traslados también de votantes de otro pueblo a otros sitios de lugares. El tipo de vehículo y si es posible la placa. O sea, todo ese tipo de cosas, Participación Ciudadana, lo lleva a ese formulario. Y nosotros lo enviamos a la Dirección Nacional y ellos toman la decisión final de toda esa información. Ahora, yo particularmente no puedo tomar ninguna decisión en particular en lo que sucede en San Francisco de Macorí. Solamente tomo la muestra, informo todo lo que pasó, entonces ellos toman la decisión final. Ya que siempre ustedes lo han visto que sucede, que ellos luego que pasa todo el proceso, hacen una hora de prensa y exponen todo lo que pasó y los pasos que van a dar como institución. Bien, con relación a eso, usted decía de tomarle la placa a los vehículos que trasladan personas. Sí, sí, sí es posible. Pero ¿cómo así? Porque eso es parte de las estructuras de los partidos. Por ejemplo, en San Francisco de Macorí sabemos que hay gente que votan aquí, pero que están en Pimentel. Y esa gente normalmente no le gusta trasladarse a ellos, sino que hay que irlo a buscar. Eso está dentro de lo legal, de parte de los partidos. Correcto, sí, pero si ese vehículo dice o se identifica que es de INEPRE, Ah, no, no, claro que no. Entonces ahí sí, nuestro observador sí puede, toma la placa, entonces ya ahí se informa. Correcto. Participación ciudadana, finalmente no estuvo ausente, donde se tomó la previsión de la fiscal, que es la que tiene la responsabilidad de perseguir el delito electoral durante estos procesos. Hasta la fecha es muy prematuro, quizás fue ayer, pero participación ciudadana no tomará medidas para tener una cercanía con esta funcionaria que será del todo la responsable de la persecución de los delitos y por ende de darle cabida a esos formularios con las denuncias y la identificación exacta de dónde están ocurriendo esos hechos. ¿Tienen ustedes entonces una comunicación con esa procuraduría? Correcto, sí. Participación ciudadana, en todos los consensos que se ha hecho, que ha estado presente, esté de acuerdo o no, luego que se tome la decisión, tiene que trabajar con esa persona que está bajo esa dependencia. Por ejemplo, ya participación ciudadana está obligada a trabajar con la señora Gisela Cueto y a entenderse con ella y ver el mejor trabajo que se pueda hacer, porque la participación ciudadana siempre ha hecho, desde 1996 que está observando, es que se haga una observación electoral donde salga lo mejor de ese proceso. Igual como tienen ustedes aquí esa inquietud, que yo lo he visto discutiéndolo y analizándolo aquí. ¿Qué ustedes quieren? Que sea un proceso diáfano, que no se compren votos, que no se utilicen los mecanismos del Estado y todo eso es lo que busca participación ciudadana. Y todo aquel que pueda aportar, todo aquel que pueda servir en eso, participación ciudadana está dispuesto a trabajar para que eso se haga. Una cosita más, Amado. Al final del día, participación ciudadana tiene la hora que debe determinar por ley y por reglamento la votación. ¿Qué hora es? ¿A las 5 o a las 6? Porque hay una confusión. Es a las 5 de la tarde. A las 5. A partir de ahí ustedes tienen la oportunidad de fotografiar, grabar el escrutinio. Sí, eso dice la ley. Eso dice la ley. Habrá un representante nuestro ahí en la Junta Electoral, en cada una de las juntas del país. Habrá un representante nuestro y habrá lo que dice la ley. Lo que dice la ley. Estará ahí presente porque ese tiene que estar... Todos los observadores dan un informe de lo que pasó en la mañana hasta las 10 de la mañana, lo que pasó hasta las 4 de la tarde y luego el escrutinio. Tiene que estar ahí. Y el de la Junta tiene que estar ahí hasta que haya personas en la Junta. Ustedes van a observar la última cédula. ¿La? La última cédula. Cuando se cierra a las 5, no han votado todos. Y puede que queden 20 personas. El presidente se para, busca la última cédula. Sí. Y van a observar que no se agreguen más gente. Todo eso lo... ¿Lo entiendes? Claro, tanto delegado. Tiene delegado para... Todo es que llegan a un acuerdo. Para el delegado que a esa hora se venden también. Ah, bueno, sí se vendió ese problema ya del partido. Bueno, agradecemos a Gil Rosario Vargas, la presencia por acá en este programa de mañana. Dirigente, representante de participación ciudadana aquí en la provincia, ¿verdad? En la región noreste. En la región. Así que gracias a Gil por... Hay votos que no van a aparecer. Las respuestas a las preguntas hechas. Gracias, Gil. Gracias, Gil. Bueno, vamos al WhatsApp, mis amigos. Vamos a ver qué dice la gente que está en sus casas. Bien. Dice... Quedamos con José Martínez desde Puerto... ¿Y? Abajo, abajo, muchachos. José Martínez. José Martínez dice... Buenos días, equipo de comunicadores. José Martínez desde Puerto Plata. Las discusiones... Oh, las discusiones entre compañeros de equipo de trabajo no se ve bien. Al joven Yayyan... Sí. Les recomiendo que aquí hay un programa de TV que le encajaría perfectamente a Gil en Puerto Plata. Mándamelo, por favor, para ir para allá. Yo voy a donde me quieren. Pero, Dios mío, mire lo que pregunta Gerald. Pero, ¿cuántas cosas? Vamos a ver, Gerald. ¿Por qué no lo ha habido? No, ¿qué es esto? Dios. ¡Saca a Gerald del aire! Pero Gerald hizo su ocurrencia. ¿Para qué? Es que si para hacer el amor de ella hay que ponerse la mascarilla. Arlington Peña. Claro, para la seguridad hay que ponerle mascarilla también. Santísimo. En los dominicanos toco un relajo. Arlington Peña dice... Felicidades por tan bonito programa informativo. Pues, gracias Arlington de Estados Unidos. No como aquel de ayer que... De Washington de C. Que siempre hablamos de lo mismo. Roberto Cruzay dice... Dice... Buen día para ese equipo de profesionales. No peleen, que ustedes son buenos. Gracias. Gracias, Roberto Cruzay. Dice Roberto. Me parece que por ese... Ah, no, es un hermano de Maullo, creo. Sí. Sí, Roberto Cruzay. De los Cruzay. Sí, sí. Richard Sanz dice... Buen día, equipos. Espero que esté bien. Lo siento, Gerald, pero para afuera que van. Ellos, yo no. Ellos. Buen día. Todos. No, ya, ya, ya lo dijo el otro día. Buen día para todos. Nada más no es el PLD que está desesperado. Pero yo no entendí eso que dijo Ambioris. Vamos a ver. ¿Qué es lo que dice Ambioris? Él dice... Bueno, día para todos. Nada más no es el PLD que está desesperado. También el PRM. Será el PRD que él se refiere. No sé. Porque luego dice... Y es para afuera que van. Atención, Ambioris. Atención, Ambioris. Aclara eso. Bien, es con Domingo López desde New Jersey que vamos. Más arriba, arriba, arriba. Subimos Domingo López. Dice... Buen día, los candidatos alcalde. Ninguno van a hacer nada porque todos son ladrones. Pero Domingo, ¿cómo así? Espérate. Ya lo habíamos leído. Ah, ya lo había leído. Sí, sí. Ah, bueno. Ok. Sobre la pregunta, la mejor opción a la alcaldía es Juan Tavares. El chino. Es el real cambio. Los demás en las encuestas son más de lo mismo. Bueno. Dice José Luis Miledy Núñez en relación a la pregunta del día. Dice Ramón de Vistalvalle. Buen día, bendiciones equipo. Yerjan tiene que defender su partido, que salga del clóset. Estamos cruzados, ¿eh? Estamos cruzados. Víctor, no. No, estamos bien. Víctor, ya le leímos a Ramón. ¿Qué subimos? Vamos con Víctor Rosario. Ya le leímos y vamos con Víctor. Dice, buenos días. Quisiera hacer una pregunta sobre la agresión al camarógrafo. Si el señor Cheinua y su gente no estaba haciendo nada malo, ¿por qué la actitud de agresión y amenaza ante ese joven amenazarlo de muerte? Dice Víctor. Aunque él dijo que era que lo tenían asediado. Que supuestamente lo están asediando. Esa es la excusa. Mariela de la Joya dice, felicitar a mi sobrino Brian que cumple años. Ey, ese pelotero. Su tía Mariela. ¡Bale la música, flaco! Felicidades a ese príncipe. ¡Eso! Pero el nombre Mariela tenías que mandárnoslo y la edad. Felicidades para él. Eh, ya lo leímos. Eh, Marisol Castillo nos manda esta postal de Buenos Días. Amén. Bendiciones para ti también, Marisol. Dania de la Urbanización dice, buenos días. ¿Qué pieza? Sí, súbelo. Excelente canción. Dice el 1507. Ay, sí. Lamentamos muchísimo la muerte de el señor Basilio. Ah, qué pena. Basilio Concepción. Le damos un mensaje de condolencia a la familia, a sus hijas, a sus hijos. Eh, y que sentimos mucho, eh, la partida de Basilio. Sí, sí, mucho lo sentimos. Desde Cenovia y Basilio, muy conocido acá en San Francisco. Vamos a tomar esta llamadita. Buenos días. Buen día. Buen día. Buenos días, Carolina. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Y todos, ¿cómo están? Bien. Entonces, si ese muchacho lo hubieran matado, él estaría a pedir excusa. Mau. No, 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 claro que no. Eso es lo que tienen que hacer, eso es lo que tienen que hacer, es que se acuerden con o le tienen que llevarlo a la tarde. Sí. Para que sepan lo bueno que es. Y a ti, a Jack y Furio, dejen la política en los clósetes. No peleen, que ustedes son compañeros. Ah, sí, sí, qué decirle eso de compañero. Continuamos acá de mañana y en este momento vamos con WhatsApp y ver qué nos dice la gente. Bueno, pero es que no sé dónde quedamos con el WhatsApp, señores. Vamos a ir poniéndolo en pantalla. Pónganlo en pantalla y ir a él. Porque tenemos mucho. Melvin. Vamos a ver con Melvin. Déjeme ver que aquí no me aparece. Dice, buen día, en lo que lo encuentras. Ah, sí. Ya empezó el fraude. Hace un momento accedí a la plataforma de la Junta. Y me percaté que me cambiaron de colegio electoral. Ay, Melvin, pero por Dios, desayúnate. A uno muy apartado de mi casa. Desayúnate. Eso hace más de un mes que están avisando eso, por Dios. Y no fue a ti que te cambiaron, fue al colegio donde tú votas. Hace tiempo que lo venimos diciendo por aquí. Así no, bájale un ching. El noventa y seis, setenta y seis. Sí. Va a deslocar y el que no tiene recursos no se va a desplazar. Sí, está. Por eso que han dicho que se ganan. Porque ellos tienen todos los recursos para desplazar a su gente. Desde New Jersey, Rafaelito Las Roca, le saluda. Muy buen programa. Felicidades. Es que los PLDistas están desesperados, dice él. Luis Telén, Sánchez Abreu. Dice, no comparto muchas cosas con Yerjan, pero muy buena su intervención en el programa. Muchas gracias. Yo comparto mucho conmigo. Robinson Veras, dice Miledis Núñez, con relación a la pregunta. Dice que será la mejor candidata. Antonio Reyes. Vamos a ver Tony Reyes, ¿qué dice? Dice, recuerden que el señor Che y Noah es reincidente en este tipo de casos. En el 2004 fue necesario hasta apresarlo en aquella ocasión. Defender al Che, un delito electoral, es inútil. Él la protagoniza todas en las pasadas elecciones. Vi cómo hacía públicamente. La Calma, ¿qué? Bueno, el que está ganado no pelea. Dice, perdón, es mi aliado rumbo al poder. Yerjan, hace días que está bravo con él mismo y no se ve ni se habla a veces. Sí, claro que eso es así. Esa es la democracia. ¿Qué es lo que dice Tony? Dice que lo motil, ¿quién no tiene aguante? Ah, no, lo motil es para los efectos de la diarrea. Ah, ok. ¿Y quién no tiene aguante? Samuel Manuel, de Pueblo Nuevo, dice, Siquio. Espérate, muchachos, por el orden aquí. Reynaldo Sánchez, de San Francisco. Dice, la funda debieron dejarla para la próxima semana. No veo que Yayan está recibiendo funda todos los días. Claro que yo no entiendo cuál es la necesidad de estarlo haciendo ahora. Bueno, el 2548 nos manda ahí un link de la UAS. Ah, bueno, mira, eso es importante. Es porque incluso mi hijo Rancén dice, papi, dice que una estudiante de medicina boricua tiene el virus en la universidad. Parece que le movieron entonces las dos universidades y en este caso el director de la UAS, Recinto San Francisco, aclara que la estudiante puertorriqueña fue diagnosticada negativo. Voy a decir que no tenía el virus, aunque tenía un síntoma, pero que no pertenece a las universidades, ni la UAS Recinto San Francisco, ni la UCNE de San Francisco. Esto es un comunicado de aclaración conjunto. Sí es estudiante de una universidad del país, pero salió negativo. Pero mira, es bueno que ellos hagan una rueda de prensa, porque es un comunicado así por redes sociales, eso como que no tiene fuerza. Yo les recomiendo a ambas universidades. Esa es una empresa que no se ve que sea oficial, porque cualquiera lo hace. No se ve que es algo oficial, así que atención al director. No, lo mandó el director, fue el mismo director. Bueno, aunque lo mande él, pero por redes sociales, mira, algo que dice que es reenviado, la gente no le hace caso a eso. Yo lo tengo aquí mandado del director, por eso fue que le di cabida. Pero un documento o un escrito de WhatsApp. Es una aclaración pública en un documento que se puede hacer válidamente y que nosotros los medios lo hagamos recíprocamente. Por último, aquí el 0306 dice, el señor Yan Yan o Yun Yun busca impulsar su carrera tomando el lado equivocado de la historia, defendiéndolo indefendible, justificándolo injustificable. Da vergüenza, sáquenlo del programa por el bien de todos. Sí, sáquenlo del programa. ¿Pero qué es esto? Sí, el número 4041. Le mandan un mensaje. Qué intolerante es ese señor, eh. Oye, lo que él pide, que me saquen del programa. ¿Y la democracia dónde la dejamos? A usted, amigo, que escribió eso. ¿Y la democracia dónde la dejamos? Vamos a complacerlo, sácalo. ¿Sabe cómo se llama eso? Autoritarismo. Dictadura. Intolerancia. Eso se llama eso. Lo voy ahí. 4041 por último. Buenos días desde Samaná. En el cierre de campaña del PLD anoche escuché cantar al chaval la canción Estoy más perdido que un amigo mío. ¡Pero Dios mío! Ahí está, está bien. Mira, mira cómo son las cosas. Me mandan un mensaje. Eso está bueno. Donde me indican que hay una gran amiga que quiere venir a votar por mí, que es de Franco Macorizana, pero por el tema de los recursos no puede. ¿Cómo así? Ahí van. ¿Cómo así? Ahí van. No, que indica que hay una disparidad o una diferencia entre el Estado o quienes tienen los recursos para movilizar gente y aquellos que no la tenemos. ¿Con qué moviliza Francis gente de diferentes puntos que vivan fuera? Buenos días. Esto es por conciencia. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Disculpe. Sí, Yayan, eso no es disque democracia, eso es fanatismo o botella, oíste. ¿Cuál? ¿El qué? Eso de estar defendiendo al PLD. Sí, pero no en ese programa. Pero claro que sí, claro que sí, porque esa es la democracia que te da obliga. Todo lo contrario a eso, es autoritarismo y no debe ser. Yo tengo el derecho de expresar mis ideas. Muchísimas gracias, mi amor. Hay que entender a la gente, hay que entenderlo. Hay una posición, ahora, no sé qué, o es un virus que tiene, porque se le ha metido ese virus de hace un tiempo para acá. No, esa es la democracia, señores, usted tiene que aprender eso, a que si, por ejemplo, si yo quiero defender un tal o cual partido, esa es la democracia. Si usted no está de acuerdo conmigo, usted puede refutarme. Ahora bien, pero también la persona puede estar no de acuerdo conmigo y también hay que respetarle a ella. Lo que no pueden es, porque yo no le dije respetado, lo que no puede es acusarme de lo que usted no sabe si yo soy o no soy. Por ejemplo, me dicen botella, usted no tiene prueba de eso. Mira, ahí está el videíto. Hubo uno que dijo que ya tú no vas a conseguir dinero. Miren, no aguantan el debate. El video donde está más perdido que el link. Vamos, señores, a presentar el comentario de nuestra compañera Carolina Medina. Muchísimas gracias, Yerian, y a toda la gente que nos ve en este momento. Nosotros queremos tratar en estos minutos que nos corresponden, citar algunas de las medidas que han estado tomando diferentes países del mundo en torno a lo que está aconteciendo con el COVID-19 o el coronavirus. Nos ha sorprendido escuchar declaraciones del ministro de Salud Pública que en República Dominicana está controlado este tema y países desarrollados con un sistema de salud, un sistema sanitario muy por encima que el nuestro, no han podido controlar y se les ha escapado de la mano todo lo que tiene que ver con la propagación desmedida, que es una de las características, lo más preocupante y brutal de este virus, la forma de contagio. Yo entiendo que por más que busquemos, aunque debemos de hacerlo, tener algún tipo de protección, como lo ha establecido la OMS, el Ministerio de Salud Pública, tomar las medidas necesarias, pero me parece que no hay forma. Lavarnos siempre nuestras manos, usar las mascarillas, no estar en tumulto de personas, hacer lo necesario, pero aún así el contagio me parece que es casi inminente. A menos que nos quedemos en nuestra casa, en un cuarto y no salgamos a nada, podría ser. Entonces, ante todo esto, el ministro de Salud dice que está controlado en República Dominicana. De hecho, escuchamos al ministro de Turismo también decir lo que tiene que ver con el tema de la llegada de extranjeros a nuestro país. Sabemos que una parte importantísima del PIB de la República Dominicana es a través de esa recaudación que se hace por la entrada de millones de turistas al año y que en ese sentido hay una debilidad en la República Dominicana de suspender la entrada de extranjeros de países donde hay un importante nivel de contagio. Y nosotros nos preguntaríamos qué está por encima, la salud o el bien económico o la economía de nuestro país. Si la gente se muere, no puede trabajar o no tendremos quien haga los trabajos. Cuando ponemos en una balanza y preguntamos qué es más importante, proteger a la población o tener ingresos que ciertamente necesitamos, pero que la entrada de estos ingresos al país pueda tener un nivel de importancia en lo que tiene que ver con el contagio de enfermedades. Vamos nosotros a hacernos esta pregunta a lo que refería el señor ministro en el día de ayer en una entrevista que estuvimos leyendo. Yo digo, bueno, yo creo que la salud está por encima de todo. Ciertamente se tomarían las medidas para que esto no impacte tanto la restricción de turistas al país. Hasta este momento nosotros solo tenemos las informaciones de que la suspensión de vuelos desde Italia, siquiera de China, donde el brote ha sido mucho mayor, han sido restringidas. Y quienes han llevado, si se quiere, y en nuestro país también podríamos decirlo, quienes han traído al país inicialmente han sido ciudadanos italianos. En otros países también, como por ejemplo, ciudadanos natos que van de visita a su país, lógicamente como es natural, y han llegado infectados. Una de las cosas que nosotros nos preguntaríamos y que deberíamos de hacernos es, ¿se deben de cancelar la entrada a la República Dominicana de países de la Unión Europea a parte de Italia? Por ejemplo, en España el brote tiene un porcentaje importante. Vamos a nosotros a citar, y quiero dar algunas de las informaciones para que la gente se oriente y sepa cuáles medidas, vamos a decir, de urgencia o drástica están tomando los países. Por ejemplo, Estados Unidos, que sorprendió el hecho de que restringiera la entrada de alrededor de 26 países de la Unión Europea para que no se continúe propagando según declaraciones de Donald Trump. Otro de los países, como Israel, donde su presidente Netanyahu dijo, bueno, todo el que entre a Israel deberá de estar en cuarentena, o sea, autoaislarse. ¿Por qué? Porque si usted llega a Israel o llega a cualquier otro país de países donde hay un brote y usted sale o está en las calles como si nada, sencillo, como pasó con el caso de la señora de Villarribas. Ella muy sanamente y naturalmente viene a visitar su país, viene a ver su gente, pues la señora hace un recorrido en su natal Villarribas, va a Castillo, va a la capital a visitar familiares que tiene allá, me parece que Villaconsuelo, me parece que Villaconsuelo en la capital o en Villamella, y hace un recorrido de la visita, o sea, para visitar a esos ciudadanos, a esos familiares y hay una situación de preocupación en esa zona capitalina porque la señora está infectada del brote y se supone que con quien ella tuvo o ha tenido cercanía debe de haber algún tipo de contagio. Esta medida la ha tomado Israel, todo el que llegue de fuera debe de autoaislarse. Otra de las medidas como Japón, que han cerrado todas sus escuelas e instituciones educativas, al igual que Italia, por el nivel de contagio. Supuestamente nosotros no lo tenemos a ese punto, según el ministro de Salud Pública, que desde el principio, desde hace día me ha sorprendido la forma en que aquí no se ha expandido, o sea, no nos hemos contagiado a un nivel importante y no es que yo quiero que nadie o que el brote ande por las calles o que todo el mundo dé positivo del COVID-19, pero es que te sorprende que en todos los países donde ha llegado el brote se dispara de una vez y en República Dominicana no. Y hay que recordar que la señora de Villarriba dio declaraciones de que el joven, el amigo que estaba con ella, que iba para el supermercado, quería que le hicieran las pruebas y según la doña, le dijeron que no, que no era necesario que él se hiciera las pruebas porque él estaba bien. Esto deja intredicho y entrever el manejo que ha tenido Salud Pública con todo el protocolo a seguir en esta situación tan preocupante a nivel mundial. En el caso de Nueva York, también hemos visto que se están tomando medidas, se están cerrando zonas porque lo que hay que evitar el brote, la propagación, actividades canceladas, eventos multitudinarios. Otra de las informaciones, por ejemplo, de enviar mensajes de texto a los ciudadanos, a los que están infectados con las medidas, tener ese contacto directo con la gente, de orientación, sistemático. Mira lo que pasó acá también, otro de los casos, en Boca Chica. En Boca Chica hicieron manifestaciones porque iban a poner un centro de aislamiento, un centro de salud aislado para los ciudadanos contaminados. En otro sector de acá del país también los ciudadanos se manifestaron e iban a hacer huelga porque no querían a un ciudadano, supuestamente dio positivo. Eso es una irracionalidad social y parece que no han entendido cuál es el, cómo tratar, cómo tratar, y escúchame que se interrumpa, cómo tratar esta situación, porque recuérdate que somos seres humanos, que somos de una misma comunidad. Cada quien, usted lo que, al contrario, no se acerque al lugar o no procure ir a la habitación de esa persona y utilizar los materiales que él esté usando. Simplemente con eso usted no se infecta, ni tampoco esté cuando él esté estornudando. Ahora, eso no es posible que se manifieste. Pero ahí recae una responsabilidad de las autoridades de orientar. Por eso parece ser que hay desorientación y hay un temor mayor. Corea del Sur, le digo, hay ejercitos que están mandándole mensajes de texto a sus ciudadanos para que estén orientados de la situación, de las condiciones. Vamos a tomar la llamada. Buenos días. Buen día. Adelante, caballero. Buena. Le escuchamos. Ah, que hace un comentario. Sí. Que es mejor elegir a Lucia Binadé que al otro. Ah, muy bien. Muchas gracias. Que es mejor algo nuevo. Bien. Entonces, otra de las medidas que han estado tomando países como Austria, no están permitiendo reuniones de más de 100 personas. Singapur dando, o sea, tomando control de manera rigurosa de todo lo acontecido. Pero entonces, escucha esto, Francis. Sí. O sea, ¿qué es lo que nos dicen a nosotros en República Dominicana? Y no es un asunto de alarmar. Que aquí está todo bien, que está todo tranquilo, que eso es una gripecita. O sea, tú tienes al mundo, al mundo espantado con este tema, con este brote de contagio. Y aquí le ponemos merengue, guira, tambora y ya. Y el ministro de salud te dice que está todo bien y que nosotros no estamos en un nivel de riesgo importante. Tú le preguntas a los ciudadanos, vi un video que se le preguntaba a un señor y él decía beber mucho romo. O sea, a ese nivel es que nosotros estamos, por Dios. Debemos de ser más comedidos. Debemos de pedir o solicitar al ministro de salud pública que oriente a la gente. ¿Qué está haciendo? ¿Cuáles campañas se están haciendo? ¿Tú has visto alguna de orientación del ministerio de salud? Lo único que vi fue ayer a José Ramón Peralta decir que no tienen las camas suficientes para afrontar esto. Y yo le puse en un tweet, le hice una contestación, me imagino. Porque ahora mismo lo que procuran es tener la oportunidad de utilizar los recursos que se deben usar para eso, con el presupuesto complementario. Y están causando una especie de temor. Y hay un video por ahí, tú lo escuchaste, digo un video, no un audio, de un muchacho, de que dándole una información a su mamá. Ah, sí, sí. No hagan caso de eso, no se muevan locos a estar comprando y gastando dinero, que no es así la cosa. Porque esa es otra desorientación. Me decía un amigo que la señora, la madre del joven, estaba ya en el negocio. Que el joven, que era de la mamá. La mamá, la señora estaba en el negocio. Eso hay que investigarlo. Pero mira, cerrar diciendo ante todo esto. No queremos alarmar, pero que Dios nos haga reconfesado cuando empiecen a salir los brotes de contagio. No sabemos si es por el tema de las elecciones, que tal vez quieren mantener la calma en la ciudadanía para que no disminuya el flujo. Este domingo 16, que debemos de todos, debemos todos, todos, desde las 7 de la mañana a votar. Vaya cubierto, pero votemos. Muchísimas gracias. Bien, vamos a continuar leyendo los miles de mensajes de WhatsApp que tenemos. Y el número que termina en 7691 dice, buen día. Ayer ya no le... Oigan esto, señores, para que ustedes vean hasta dónde llega la gente. Oigan lo que dice esta persona. Ayer ya no le favoreció mudarse del frente de la Escuela de la Padre Hebrea en esas elecciones. Dejará de buscarse unos pesitos con la compra de cédula. Y yo le pregunto a ese amigo, ¿cómo usted sabe que yo me mudé de ese lugar? Te están dando seguimiento. Te están dando seguimiento. ¿Cómo usted sabe que yo me mudé de ese lugar? Un fan, un fan. Le voy a llamar ahorita. Un fan tuyo. Sí, le voy a llamar ahorita para que me indique dónde yo estoy viviendo ahora. Pero lo hace de forma como con una cosita. Creo que donde yo viva o no viva no es un asunto público distinguido, para que usted lo esté difundiendo en los medios de comunicación. No. Rosastela García desde Los Biantini dice, buenos días a todos. La gente que nos empoderemos al oficialismo, que hagan lo que quieran. Nosotros vamos a votar. Siquió todo el domingo y ahí le daremos el resultado final. Bien. De Vista al Valle, Juan, nos manda un link ahí. Gracias. Enrique Martínez de San Francisco dice, buen día. Para que el mal triunfe, solo se necesita que los hombres buenos no hagan nada. Ahí está, una cita. El número que termina en 7916 nos manda un audio. Por favor, escríbanos. Gismeli desde, vamos a ver. Desde acá de San Francisco. Ella manda un video ahí. Dice, te amo, mami. No le podemos dar play al video. Mándanos qué significa. Y el número que termina en 4184. Pero, Dios mío. Nos escribe y dice, el penco quedará con los moños hechos. Y nos manda ahí algo de abenacuaca. La gente es muy creativa. Dice, es para afuera que van. Es para Najayo que va, dice esa persona. Telma desde Aguayo. Nos manda una postal. Gracias, Telma. Yeryan. Tenemos una llamadita. Vamos a darle prioridad para entonces continuar. Buenos días. Sí, buenos días. Buen día, caballero. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien. Sí, yo he estado escuchando al señor Yan Yan, que es un momento interesante. Con tus opiniones en entrada, él toca la visibilidad de la persona y consigue que la persona se involucre en el programa. Y eso lo hace mucho más vivo. Pero la democracia es algo muy diferente. Él tiene un concepto raro. La democracia es que la persona puede, la población, recibir educación, salud, vivienda, un medio ambiente para desarrollarse. Y eso es con los pagos de los impuestos del ciudadano. La democracia no es exactamente el lado oscuro que él presenta. La libertad de expresión, por ejemplo, cuando se está presentando un ministro de salud, usted tiene la libertad de expresión de hablar de un modelo que funcione quizá mucho mejor. La democracia no puede presentar que no sirve la salud, que no debe hacerse ningún esfuerzo para la población. Porque ya eso pasa a los límites de lo que es la libertad de expresión. Y hay una raya entre el bien y el mal, entre la justicia y la injusticia. Un criminal confeso no puede justificarse libremente. Mientras esté libre, es una burla el pueblo ahora. Se está justificando, pero está sometido a la justicia. Y esto es lo que pasa en este país, que tenemos un concepto raro de lo que es democracia. Y tenemos 50 años robando, acabando, deplorando, vendiendo, destorzando al país. Y, señores, necesitamos gente que haga un aporte. ¿Por qué no pelean mejor entre el socialismo y el capitalismo? A ver quién ofrece una mejor alternativa a eso. Sí, sería un buen debate, pero lo justificado es notificado. Muchísimas gracias. Es bueno al amigo que busque el concepto de democracia. El concepto de democracia no tiene necesaria que ver con la parte que él ha explicado. El concepto de democracia, amigo que nos está viendo, lo que establece es que el poder emana del pueblo. Y por eso, el próximo domingo, a ese pueblo se le va a dar el poder de elegir. Porque nosotros vivimos en una democracia representativa, no participativa. Y entonces, el domingo, a usted le van a dar la oportunidad, al pueblo le van a dar el poder de elegir. Eso es lo que es democracia. El poder que tiene el pueblo de elegir a quienes le representan. Lo único que aquí hay algunos sectores que se dejan manipular y solamente si hay gasolina van a votar, que es un derecho. Porque mientras no sea... Vamos a perder... Pero eso es penado y no es legal. Entonces, ahí es la línea, que eso es a lo que él se refiere, como a la distorsión de los pensamientos. Vamos a perder la efectividad de la democracia. Y la democracia son conceptos. Donde los pueblos dicen es para afuera, es para afuera. Le pasó el bólico. Vamos a ver, Francis tiene algo que decirnos y tenemos WhatsApp. Mire cómo ha ido transitando la información internacional. Y ayer, China celebraba que ya tiene un control de sus picos. Sus picos le llama es a la frecuencia de infectación que ha reducido de 24 a 6 en un área que era la más afectada en Wuhan. Y el último hospital se ha cerrado, el que se hizo con premura, se ha cerrado de ahora y para siempre, dice. Parece que va a quedar como un museo. Pero esa es la parte que no se entiende a veces con este virus que ha sido tan propagado y tan devastador en cierta forma. Pero es el menos devastador frente a la gripe que a nosotros nos han dado. Entonces, hay lugares en que la pandemia se ha vuelto un problema porque hay reacciones de los pueblos, como hemos visto, de compra de cosas. Porque cuando llegan esas informaciones de que se están comprando en los supermercados y que no hay mercancía es porque en esos lugares se ha declarado una cuarentena general de esa ciudad. Y es obvio que la gente se abastezca porque va a permanecer 15 o 14 días sin poder salir y necesita hacer eso. Aquí no ha pasado eso de que tengamos cuarentena general. Porque según salud pública todavía el brote está controlado y solo hay 5 infectados, que a mí me parece. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice en WhatsApp. Bueno, negro desde el Bronx, New York, dice, a Yerjan tiene que dolerle porque a él le gusta la manera de cómo han gobernado. Y es para afuera sin duda. Así es. Jacqueline Andujar dice, desde Vidal Valle, dice, el chino tabar es la mejor opción y el real verdadero cambio. Muy bien, Jacqueline. Kiara desde San Francisco dice, buenos días, bendiciones a todos. Díganle por favor a Yerjan que respete un poco al televidente y que deje de mencionar eso. Que el señor que llamó ayer y dijo que era desagradable verlos discutir, solo estaba dando su opinión y hay que respetársela. Así como a él se le respeta que defienda su PLD. Gracias, Kiara, también te respetamos. Carlos Tabar es de San Francisco, dice, buenos días. ¿Qué pasará con el dirigente del PLD que agredió al reportero por hacer su trabajo? Ya se le interpuso una querella el joven. Exacto. Aquí manda el mello el video de Che y Noah, donde se ve manipulando cédula. Dice, eso hay que mostrárselo a la gente para que sepan qué clase de personas hay en el PLD. Eso es un delito muy grande, dice el mello. Vamos a ver, Ramón Aquino de Este Pimentel dice, buenos días. Buenos días para usted también. Bien, y el número que termina en 9155 dice, hola, buenos días. Es Alexa, organización Caperuza, que nos habla desde Lawrence. Dice, de parte de Henry Machacó, o Camacho sería. Josefa, desde el Capacito, el señor Che y Noah deben someterlo a la justicia. Por último, por ahora, vamos a leer a Rosanna López desde la Comunidad del Aguacate, en San Francisco. Dice, buenos días para todos. Gracias a toda la gente que está ahí en sintonía. En el segundo bloque, pues continuaremos leyendo sus mensajes, porque son muchos y hay que ver qué usted opina y qué piensa. Miles de personas. Este es el mejor programa. Vamos en este momento a entrar en debate. Por eso que yo los reto a que cambien, que no pueden cambiar. ¿Y quién se atreva a cambiar de programa? Vamos nosotros en este momento a conversar con ustedes y abrir debate aquí en el espacio. A propósito, que el gobierno crea comisión de alto nivel para dar seguimiento a casos de COVID-19, coronavirus. En la tarde de este jueves, o en el día de ayer, el gobierno dominicano informó sobre la creación de una comisión de alto nivel para prevenir y dar seguimiento a los casos de coronavirus. En marco de la rueda de prensa ante la situación en torno al COVID, según el gobierno, según Salud Pública, está controlada en República Dominicana. La información la ofreció Gustavo Montalvo, ministro de la Presidencia. Tenemos las declaraciones. Vamos a ver. Para dar en todo momento una respuesta rápida, coordinada y eficiente a las necesidades de protección y prevención de la población dominicana. Todas las medidas que se pongan en marcha estarán siempre avaladas por rigurosos criterios científicos y de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, con quienes esta comisión está en permanente diálogo. Como saben, ya hemos venido trabajando en las últimas semanas con medidas como la aprobación del Decreto 87-20 el pasado 26 de febrero, que declara prioritarias las compras y contrataciones indispensables para la prevención, preparación y respuesta ante el potencial ingreso del país al país de personas afectadas por el virus. Al mismo tiempo, han sido habilitadas salas de aislamiento en diferentes hospitales del país donde los pacientes afectados permanecerán perfectamente aislados de acuerdo a los protocolos. Hemos establecido igualmente medidas rigurosos en puertos, aeropuertos y en la frontera para que cualquier persona que ingrese al país pueda ser evaluada en caso de presentar síntomas respiratorios. Asimismo, el Ministerio de Salud Pública está realizando una evaluación diaria de riesgos y la Dirección de Epidemiología tiene una línea de teléfono en servicio permanente para la notificación de casos. Y, por supuesto, hemos puesto en marcha programas de capacitación a médicos y colaboradores de salud sobre los síntomas y comportamiento del virus para mantener la detención. ...de Montalvo, ministro de la Presidencia, como decíamos, se entiende y esto da entonces cierto nivel de tranquilidad. Se supone que nosotros debemos de, se supone entender o limitarnos a las informaciones oficiales de este, el gobierno dominicano. Ante todo esto, estar bien atentos luego de que pasen los procesos electorales. Es posible, no sé, tengo la impresión de que las cosas podrían cambiar. Me gustaría saber qué opinan ustedes con estas declaraciones del ministro, la gente que nos escribe y nos llame. Si ciertamente sienten que en República Dominicana está controlada la situación del coronavirus. Bueno. ¿Qué ustedes dicen? Bueno, esperar a que las autoridades digan lo que entiendan que deben de decir, que digan lo que quieran, que informen lo que ellos quieran, porque al fin y al cabo nosotros al no tener conocimiento específicamente de esto, imagínense ustedes. Vemos que Salud Pública se informó ayer de manera no oficial de que las dos personas que vinieron a San Francisco de Macorís desde Samaná dieron negativo, que han sometido muchísimos casos y que están dando negativo y entonces lo que hay que ver es ver si realmente nos están hablando la verdad o si están ocultando la información. Hay una diferencia. Ya veremos. Hay una diferencia de los orígenes y que la lesividad que se ha tomado aquí es porque no son nativos, es decir, no son contagios locales, que a la vez... Ya tenemos el caso de una joven que trabaja en un banco en Santo Domingo, en... Se me fue el nombre del banco en una plaza muy importante del país y también en una entidad financiera de la Bolsa de Valores de República Dominicana, que sí hay casos. Oh, ya. Sí hay casos. Mire, definitivamente hay una llamada. Sí, buenos días. Buen día. Buen día. Sí, no, para felicitarle por tan buen programa y decirle que yo soy una joven de 20 años y sigo... Sí, muy bien cerca de tu programa. ¿20 años usted tiene? Sí. Ah, muy bien. Qué bueno que la gente joven no ve, se escucha mayor, pero así mismo, muchísimas gracias, Fran. ¿Quiere decir algo, caballero? Continúa. Y para decirle a alguien que no vaya al programa como se puede decir, porque parece un delirio y deformado. Te queda mejor así. No, no, yo te voy a decirle al amigo, eso es un estilo que estamos tratando de implementar, tengo que revelarlo. Me va a hacer revelarlo el amigo. Lo que pasa es que estamos tratando de darle una nueva forma a la televisión que ha ido cambiando. Eso fue parte de una estrategia. Pero le agradezco la inferencia. Bueno, miren, en esto que está sucediendo, ya lo que más nos importa ahora mismo a la sociedad dominicana es de que de una vez y por todas tengamos, como indica la resolución, unas elecciones masivamente asistidas. Es decir, que todo el pueblo dominicano asista a votar, que tome la decisión consciente, que evitemos los delitos, que lo denunciemos, que ya tenemos un fiscal. Frank, pero de coronavirus que estamos hablando. No, 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 porque hizo un comentario ya que lo que debe de invocarse la sociedad es dejar el coronavirus ahora y irnos a votar. Claro. Es eso lo que dije al principio. Es decir, que cuando tú tienes una oportunidad de esta naturaleza, no debe ser que tú tengas que esperar que te paguen para que tú votes o que tú, porque no te interesa votar, venda tu cédula. Eso no es posible para fortalecer la democracia. La democracia se fortalece con nuestra participación masiva y les invito a votar en la casilla 16 por el candidato Francis Rodríguez en la 9 y busquen mis rostros y marquenlo. Sí, márquenlo. Es eso lo que hay que hacer. Vamos con WhatsApp, vamos a continuar. Es un voto orgánico lo de Francis. Totalmente. Ramón de Estevista al Valle dice, no estoy de acuerdo con Geryan, nunca, porque el personaje clave, pero es el personaje clave del programa. Oíste, producción, mira lo que dice Ramón, que él nunca está de acuerdo conmigo, pero mira lo que escribió ahí. Gracias Ramón. Yuli, no sé Chercha Francis, Yuli de Sector Santana dice, Siquio lo hizo bien, bien. Bien, José Manuel Bellé dice, Siquio es el mejor candidato. Roberto de San Francisco. Es una oportunidad a lo nuevo. Ah, mire, es Roberto de San Francisco. Dice, Geryan, estás volando mi mensaje. No lo está leyendo, vamos a ver. Voy a leerlo entonces. Yo me canso decirle que el PLD le coge a todos y le van a votar en contra. Sí. Le cogen todo y le van a votar. Una carta. Mientras en los países afuera están suspendiendo todo por el coronavirus. Y yo me pregunto, entonces unas elecciones es más importante que la salud de un país. Por eso, solo se ve en este país. Él puede estar dando una idea. Porque lo que pienso es un interés personal. Bueno, gracias Roberto. No, no, es que a veces se cruza la tabla. Dice Francisco García, pero Francis defiende tu partido y nadie dice nada. Y con más énfasis que Geryan. ¿Tú sabes por qué? La gente ha identificado que yo soy de un partido. Y cuando hablo aquí y doy mi punto de vista y voy a politizarlo, digo, recuérdense que yo soy político. Sí, claro. Geryan no tiene identificación política y simplemente está motivado a defender, aunque yo digo que es lo indefendible, pero es lo de él. Un criterio, y ese es mi criterio. Esther Vargas dice, sacar a Geryan del programa, nunca. Ojo, eso fue lo que escribió Esther Vargas, no la conozco. Él es el que le pone el toque al programa. La mayoría de llamadas y mensajes son provocados por su participación. Eso demuestra que le ponemos atención. Él puede y tiene el derecho de expresarse. Aún no estemos de acuerdo con él, así como lo hacemos nosotros. Otra expresión con respeto es permitido. Adelante, hermano. Ahí está la expresión de Esther Vargas. Por último, el número que termina en 8641 dice, buenos días. Es preocupante que tengamos que revivir a políticos que ya son obsoletos, como Sikyo, ya su tiempo pasó. Vamos al retroceso desde New Jersey y USA. Ahí está. Vamos a la pausa. Retornamos con más. Continuamos con el WhatsApp cuando volvamos. Muchísimas gracias. Gracias, continuamos acá. En este momento vamos a conectar en directo con Arismendi La Antigua desde la Provincial de Salud con el doctor Morissetti, director provincial de salud. Vamos a ver. Buenos días, Arismendi. Sí, muchísimas gracias a todas las personas que cada día sintonizan toda la programación de medios de Lenore. En esta ocasión me encuentro en la dirección provincial de salud de esta sección al duarte con el doctor Morissetti. Doctor, buenos días. Estamos en vivo para el canal 10 de Telenor. Sí, gracias. En este momento todo el equipo de la dirección provincial de salud se está preparando para partir hacia la comunidad de David de Villa Arriba, pero también visitarás otras áreas en la prevención del coronavirus. En una campaña que ya desde ayer estábamos trabajando también, pero hoy damos continuidad y mañana también se va a continuar con ese proceso. Llevamos un material educativo que como ustedes pueden ver por aquí en español, muy explicativo, expresivo, pero también está en creol, como pueden ver por acá, en creol para la población de haitianos en República Dominicana, que es bastante extensa. Y también lo tenemos en inglés, esos mensajes, o sea, para que llegue a todo el mundo. Hay un manual que es la guía de orientaciones básicas para el hogar y la comunidad y como ustedes pueden ver ahí, esto es un afiche sobre el coronavirus que se va a colocar en negocios, en empresas, instituciones, viviendas, etc. Cuestión de que todo el mundo esté edificado sobre las medidas preventivas que deben tomarse en esta enfermedad. ¿Cuántas personas van a participar en este operativo? Van a participar más de 50 personas en este operativo. Entonces me dice el sector David y ¿cuáles sectores más? Aquí San Francisco, focalizado y parte de los cachones también. Doctor, la prueba de las dos personas que están en el Hospital San Vicente de Pablo, ¿han arroja positivo o negativo? Posteriormente vamos a dar esa información. Ok, bien, ahí escucharon las declaraciones del doctor Ramón Morisete, director de esta regional de salud de la provincia de Duarte y repetimos, estamos completamente en vivo en esta oficina donde ya en breves instantes se estarán marchando hacia la ciudad de Villarriba para realizar este operativo preventivo contra el coronavirus. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes nueve vez al estudio. Muchísimas gracias Ari Mendi Lantigua desde la Provincial de Salud en este momento mostrándonos la información de las medidas y esta campaña de concientización a los ciudadanos. Estarán llevando volantes, alrededor de 50 personas estarán visitando, haciendo contacto con la ciudadanía para orientar sobre el tema del COVID-19. En este momento, escuchamos a nuestro compañero Geryan Lantigua que nos trae hoy. Bien, señores. Gracias Carolina, gracias Francia, a todo el equipo. Antes de entrar con los temas que tenemos en el día de hoy, quiero presentarle a ustedes una exclusiva. El señor Giorgio Dorangrichia, algo así, quien es el italiano, esposo de la señora Horaida Herrera, se ha comunicado con nosotros, nos ha enviado un video de la situación que ellos están viviendo en este momento. Si producción lo tiene listo, por favor, me avisan cuando lo tengan para entonces colocarlo y que la gente pueda... Buenos días, soy el señor Don Enrique Giorgio, marido de la señora Herrera Horaida Díaz. Quiero hacer un llamado al ilustrísimo doctor Rafael Augusto Sánchez Cardenas. Me dirigo a usted en esta ocasión con el propósito de hacer una solicitud formal en cuanto a mi esposa, Horaida Herrera Díaz, actualmente hospitalizada en la República Dominicana, después de haber llegado a nuestro país el 26 de febrero. Tengo el deseo de solicitar que ella pueda salir del hospital y ofrezco de cubrir los datos de una enfermera o guidadora o quien que sea, un médico quien que sea, que pueda supervisar su recuperación en su domicilio, en la República Dominicana. Estaré en la espera de su respuesta con ansia. Me despido, Giorgio Don Enrique Giorgio. Bien, ahí está el señor Giorgio, quien es el esposo de la señora Horaida Herrera y él está solicitando, ¿verdad?, que le permitan sacar a la señora del país y él se está haciendo responsable para cubrir los gastos que sean necesarios. Él dice que se la quiere llevar del país y podemos colocarnos las imágenes para que la gente vea al señor que nos acaba de enviar este video ahora mismo desde Italia. Se ha comunicado con nosotros y entonces él está pidiéndole al ministro de Salud Pública o del Servicio Nacional de Salud, que hay una dependencia ahí, le está pidiendo sacar a la señora Horaida Herrera, que es la señora de Villarriba, quien fue diagnosticada supuestamente con coronavirus, ellos dicen temer por su vida porque dicen que a ella nunca le han hecho realmente, nunca le han mostrado la prueba de que haya resultado positivo y que le están haciendo una prueba de sangre, dicen ello, y que en una llamada que él hizo ayer a Sobre Todo, dice que la prueba básicamente del coronavirus la hacen tomando muestra de la nariz y de la garganta, no así de sangre. Y ellos como que no confían mucho en las autoridades de salud de la República Dominicana. De manera que reiteramos que el señor Giorgio, quien acaba de comunicarse con nosotros, míralo ahí junto con la señora, está pidiéndole a las autoridades de salud pública entregarle a la señora para llevársela a Italia y que él se hace responsable de todos los gastos que esto es, o que sean necesarios. Muy lamentable esta situación. Bien, señores, cambiando radicalmente de tema y a propósito de que las elecciones son el próximo domingo, obligatoriamente tenemos que volver a hablar de las elecciones. A la gente, vaya a votar, vaya a votar el domingo, elija el candidato de su preferencia, el que usted entienda, a usted nadie lo va a coaccionar, es decir, nadie lo va a obligar a hacer o a no hacer, vaya en el horario que usted entienda prudente, vaya desde las 7, vaya el mediodía, vaya en la tarde, al horario que usted considere mejor para usted. Vaya a votar, vote por quien usted quiera, vote por quien usted considere y haga un voto consciente, un voto consciente, analice, vaya a la historia, investiguese un poco de la historia dominicana, vea quién, según usted, lo ha hecho mejor, cuál candidato, aunque sea nuevo, lo pueda hacer mejor, analice todo eso antes de emitir su voto. Ahora bien, inmediatamente usted vote, si usted está el PRM, del PLD, de la Fuerza del Pueblo, del reformista, del PRD, de cualquier partido, inmediatamente usted votó, se fue a su casa, y usted escuche los resultados, tiene que respetarlo. ¿Sabe por qué? Porque ese es el resultado de la democracia. Es posible que usted quiera que en su recinto electoral gane el PRM, pero resulta que la mayoría entendió que no, que es el PRD o el reformista, pues es la democracia, lamentablemente. ¿Qué resulta? Mucha gente cree que los resultados son en función de bulla. No, los resultados son en función de estructura y de la intención también de la gente. Es decir, que el domingo, el partido que lleve más cantidad de gente a votar es el que va a ganar las elecciones. ¿Cómo lo llevan a votar? De diferente manera. Y es importante aclarar esto, es importante aclarar esto, para que la gente no se llame a engaño. Si usted está en Santiago, y usted vota en San Francisco de Macorís, y un dirigente, que así como se trabaja por la política, un dirigente político ya se comunicó con usted, por ejemplo, Israel Puente está en Santiago, y yo ya lo he ubicado en el padrón que vota en el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, yo soy un dirigente del PRM, por ejemplo, ya hice el contacto con él que está en Santiago, ¿y qué pasa? Él me dice que sí, que él quiere votar por el partido, por el PRM. Pero que no tiene el dinero para venir. ¿Qué hay que hacer con él? El partido va a tener que darle lo del pasaje, y va a tener que darle por lo menos lo de la comida. Y usted dirá, ¿eso es correcto? Claro que no es correcto, porque debe ser un deber ciudadano. Pero todavía en la República Dominicana hay una parte de la población, hay una parte del electorado, que no entiende que es un deber suyo ir a votar, que ese es el poder que usted tiene para elegir, y que nadie elija por usted. Pero la mayoría de gente ni siquiera lo sabe, ni siquiera le importa eso. Y entonces, ¿qué te dicen? Bueno, yo voy a votar porque a mí hay que venir a buscarme. Yo estoy en Pimentel. Ahí tienes tú que buscar una guagua, un carro, un taxi, y mandar a buscar a esa persona que está en Pimentel, llevarla a votar, y después mandarla otra vez a su casa. ¿Quién me puede decir que lo que yo estoy diciendo es mentira? Nadie. Porque así es como se trabaja, lamentablemente, la política dominicana. Nadie debería, ningún partido, debería ir a buscar a nadie. La gente debería ir de manera voluntaria. Y la gente invertir su dinero, su pasaje para ir. ¿Adivinen qué? No, no lo hacen. Lo hace una facción del electorado. Pero una gran parte del electorado hay que buscarlo, hay que darle un masaje, hay que darle cariñito, hay que comprarle la cerveza, hay que comprarle el romo, porque lamentablemente la corrupción no necesariamente está en los políticos, está enraizada en la cultura dominicana. en la cultura dominicana. Y con relación a esto, a la parte de lo que tiene que ver con los dirigentes comunitarios. Hay gente que dice, ah, bueno, los dirigentes comunitarios, sí. Los partidos se miden por su cantidad de dirigentes. Por ejemplo, mi amigo Francis Rodríguez, en el colegio electoral donde yo trabajo, yo no veo un representante de la Fuerza Nacional Progresista, ahí no veo un dirigente. De la Fuerza del Pueblo, porque los partidos que encabezan la alianza son los que tienen los delegados. Nosotros reforzamos con observadores ahora. Bien, pero oye esto. Nosotros no llevamos la boleta principal. Si tú no tienes, por ejemplo, en ese colegio electoral donde yo voy a estar el domingo, si tú no tienes ahí una gente que defienda tu voto y que lleve a la gente a votar, ¿sabes cuántos votos tú vas a conseguir ahí? Cero. Cero. Y lamentablemente no debería ser así. Y no va a haber la oportunidad que la gente vote por voluntad y vaya y vote por mí. Sin tener que hacer ese aparataje. Lamentablemente no es así, porque la gente tú tienes que ir primero convencerlo de que voten por ti o por tu partido. Segundo, darle seguimiento de que otra gente no te lo convenza de que vote por el otro. Eso es constante ahí. Y el último día, o sea, el día antes tienes que pasar por ahí a darle un cariñito. Hola, ¿cómo estás? Recuérdense que mañana, un abrazo, una cuestión, y entonces el día de buscarlo. Porque la mayoría de la gente no va a votar. Hay que irlo a buscar y después irlo a llevar. Lamentablemente. ¿Qué yo le digo a usted? Trate de romper con esa cultura, que nadie lo busque, que nadie lo lleve. Para que usted elija de manera democrática, que usted elija de manera consciente. Yo sé que eso no va a pasar, lamentablemente, en una gran parte de la población. Pero, si usted votó y fueron 10 más a votar, recuérdese que esos 10 más que fueron a votar juntamente con usted, no necesariamente eligieron el partido que usted eligió o el candidato que usted eligió. Y entonces los resultados, tenemos que aceptarlo. Tenemos que aceptarlo. Así que, esa es la democracia. El domingo, vaya, llévese de mí, vaya al colegio electoral, mire lo que se está moviendo y mira todos los partidos. Y si usted puede grabar, grave, para que usted vea que a todo el mundo, lamentablemente, no a todo el mundo, a una gran parte de los electores, lamentablemente, hay que darle, para que vayan a votar, hay que buscarlo y hay que llevarlo, como si fueran niños cargados. Y si es posible, dale cariñito y coquillita, hay que hacerle coquillita a la gente. Mira para que vaya a votar y cuando tú lo llevas en el vehículo, tienes que hacerte la coquillita y dándole masajito. Lamentablemente, porque el dominicano aún no entiende que ese día es su oportunidad para elegir sus autoridades, el que usted quiere. Bien, muchísimas gracias, Gerjan. Muy bien, muchísimas gracias, Gerjan Landigua. Vamos a ver qué nos dicen por WhatsApp. Ay, Dios mío, esto no se acaba. Dice Josie Leini, dice buenos días, atención muchachos, vamos a poner a Josie Leini, abran la foto, dice buenos días, felicidades a Anabel Alberto López, que en el día de hoy cumple su 24 añito de su parte, de parte de su prima Josie Leini. Felicidades para ti, Anabel, que cumplas muchos años más y como tú tienes 24, ve a votar temprano o a la hora que tú quieras el próximo domingo. Felicidades. Ana, desde Lawrence, Massachusetts, dice, lo que sucede es que salud pública está ocultando todo hasta el lunes y cuando ocurra es muy grave. Bueno, Luis Antigua, dice, bueno, buen día, amigo, bueno, Gerjan, tú estás perdido defendiendo ese partido. No sé, no sé, no se sabe cuál es más peligroso, si el coronavirus o el PLD. Por favor, no sea mezquino, cámbiate ya, dice Luis Antigua. Apobligado. María, de San Francisco, nos manda un audio que dice que los escuchemos. El número que termina en 7447, dice, buenos días, la población desde el lunes en adelante se informa de lo grave que es el virus. El problema es que no se puede alarmar a la población para que todos ejerzan el voto. Ahí está. Willy Hierro, de San Francisco, nos escribe, dice, entiendo a Gerjan con respecto a su forma de pensar. Pienso que este programa no es un bastión de ningún partido, y el equilibrio tiene que existir porque si no ese programa se va a pique. Que viva la democracia y la diversidad de criterios, aunque caigan pesados para algunas personas que no comulgan con sus ideas. Gracias, Willy. Esa es la palabra, diversidad de criterios. Bien, vamos nosotros a, en este momento, a escuchar a nuestro compañero Francis Rodríguez. Gracias. Está buena esa. Gracias a Carolina y al Jan, los demás, y los amables televidentes. Gracias por su atención en este, su espacio de mañana. es responsabilidad de todo ciudadano la de mostrar civismo y buen comportamiento. es responsabilidad de todo ciudadano, así como aprovechar y disfrutar de los derechos que fundamentalmente le entrega la Constitución, también la de entregar los deberes que esa misma Constitución nos impone. es decir, que la ciudadanía no se puede ejercer en solitario, solo con aprovechamiento de derechos, también tiene límites, también tiene responsabilidad el ciudadano, cuyas responsabilidades, entiendo yo, son las que dan paso al derecho que usted puede ejercitar. por lo tanto, el respeto a los derechos y a esos derechos fundamentales por el ciudadano es lo que construye verdaderamente una ciudadanía plena y esa ciudadanía plena tenemos constitucionalmente el deber de votar. Ya tuvimos episodios en la República Dominicana que ponen en tensión el ejercicio de esa ciudadanía porque son eventos que uno creía eran del pasado. Pudimos ver cómo se pleitea a lo interno de un partido a como dé lugar para evitar que otro o su compañero de partido pueda ganar o perder en buena lisa. Y eso me refiero al 6 de octubre en el PLD que ya es uno de los episodios que a partir de ahí marcó el cambio de rumbo de la vida política partidaria en la República Dominicana incluyendo ha permitido la reacción importante de la propia sociedad tomando partida en estos procesos. Incluso aquella sociedad que era apática era indiferente. Yo no vivo de los partidos yo no me importa ellos se pueden matar ellos esto ellos lo otro. Me molesta cuando escucho a la gente decir eso. Es una irresponsabilidad realmente porque la ciudadanía plena en un estado social democrático de derechos es que haya un ciudadano que comprenda cuando nosotros le advertimos no que coja mi verdad pero cuando se le advierte y podemos desglosar todo un expediente de que es lo que ha vivido la República Dominicana del 6 de octubre para acá vamos a dejarlo de ahí para atrás que fue mucho mayor pero hay un ingrediente interesante evitamos que se volviera a tocar la constitución y a partir de ahí fue como una especie de animal herido pero de boscado lo que sucedía desde el palacio en todos los ámbitos pues hay muchas razones por las cuales reclamar hay muchas razones por las cuales dudar pero de algo estoy seguro que ha sido tan grande el empoderamiento de la sociedad Carolina y se lo advierto también para nosotros los políticos que intentar salirse con la suya en este domingo sería catastrófico para ellos mismos pero sobre todo para quienes vivimos en la República Dominicana y que tenemos diferencias ideológicas y de partido este comentario en razón de llevar un movimiento de pensamiento hacia la ciudadanía plena y protegernos de las propuestas malas de candidatos malos nocivos no solamente de alcaldes sino también de regidores que pretenden que aunque no han sido dos regidores que pretenden llegar a la sala capitular y uno se pregunta ¿y a qué irá esto? ¿a qué irá? pero no quiero ser peyorativo y y muy duro porque hay que darle oportunidad y eso es lo que han elegido los partidos y no me quiero colocar como que sea el mejor pero si tengo una impronta que la he producido a través de mi accionar y de mi forma de vida y que todo San Francisco me conoce no son San Francisco porque yo soy conocido en amplia ampliamente en muchas partes del territorio nacional por mi carrera por mi relaciones públicas al ser parte de esta estructura nacional y es por ello que quiero advertir y he mandado un mensaje tanto en Facebook como en Instagram para que voten este domingo que nos levantemos consciente de nuestra responsabilidad que es el pueblo que está resguardando los recintos ese es el motivo principal que por primera vez el pueblo está resguardando los recintos de votación por lo tanto serán lugares espacios verdaderamente democrático y del pueblo eso me lo aseguro porque me he dado cuenta del empoderamiento que han tenido tanta gente que antes fue indiferente y hoy está participando y que no está dejando a los políticos tradicionales a nosotros el espacio dame tu favor dame tu voto que junto a Emanuel Trinidad de la fuerza del pueblo partido reformista fuerza nacional progresista no te vamos a desfraudar y será entonces en este compromiso un compromiso moral no económico porque tú no eres reparto debemos de erradicar esa práctica y des en cuenta quienes están fundamentando el criterio de votar por ellos por los cuartos y la funda que dan ese es el principal ingrediente para identificar quien vale y quien no vale que para votar por ello haya que recibirle su dinero y sus fundas eso es lo que le debe valer a la sociedad y al ciudadano para ejercer con libertad aún en las precariedades que te encuentres y tendrás la oportunidad también de exigirle que si diste el voto por Emmanuel Trinidad y por mí en su momento en la alcaldía de San Francisco de Macorís reclamarnos porque también tiene la disyuntiva el recibirle dinero para votar que como es secreto y es un delito tú no lo podrás denunciar increíble pues entonces si lo más viable es votar por una transacción personal de compromiso que hagas tú conmigo con Emmanuel creo que esta transacción moral de principio tiene mayor fuerza y fortaleza para ejercer la ciudadanía plena no vendas tu voto muchísimas gracias no espere que te den para tú ejercer tu derecho vamos todos a votar y espero que lo haga bien y te propongo en la casilla 16 busque mi rostro márcame Francis Rodríguez repite la casilla Francis que quedó ahí gracias a producción por hacerlo en el momento que yo estaba hablando como si estuviera hablando en la qué número de casillas nada que ver con eso porque es en la televisión y ese es mi momento y estoy autorizado a hacerlo gracias en la casilla 16 en la posición 9 bien gracias Francis y por qué sube entonces continuamos aquí con 43 vamos ahora a whatsapp a la gente el 43 95 dice lo siguiente porque ustedes son personas de criterio muy objetivo ustedes creen que el coronavirus y si es verdad que el país lo van a poner en cuarentena a partir del lunes aquí están tapando por lo que conviene con la política desde Pimentel yendo y Mayreni Alcántara Mayreni Alcántara dice en relación a la pregunta del día la mejor opción para San Francisco es en Manuel Trinidad sin alguna duda se van quiero esto esta publicación la subió Marino Zapete el periodista Marino Zapete que tilda de irresponsable al gobierno dicen que tiene una situación controlada y los tilda de payaso Marino Zapete José Manuel Vergés dice Francis Regidor Ramón Flores dice cualquier tormenta crisis enfermedad caos puede ser calmada por nuestro salvador gracias Ramón Marisosa de la urbanización Toribio dice que en Manuel Trinidad considera que los representa muchas gracias Maris Ramón de Vistal Valle dice con el respeto de los demás panelistas son importantes pero Gerjan tiene la mayoría del público bendiciones para todo ahí está ahí las panaticadas gracias Ramón pero somos todos un equipo si dice el mira Gerjan Teresa dice en los 90 conozco a un Teresa 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 en los 90 en la heladera en el master por Dios en los 90 conozco un señor que vendió su cédula por un brugal y nunca se la devolvieron aquí la compra de cédula si existe ah pero eso fue en el 90 ahí si se usaba antes el 41 84 vuelve y nos dice hay veces que estoy en la cocina y escucho la voz de Gerjan y cojo para ver el programa para escuchar para escuchar al señor Francis con sus buenas funciones con sus buenas opiniones me encanta ver a Carolina es una dama muy bella e inteligente muchas felicitaciones a los tres de la cocina sale él para escucharte gracias gracias a la señora aquí Diego Hernández nos manda esta foto del señor Che con Mildred dicen no pero así no porque eso esta caja de cuatro años no pero y de cuando es eso porque puede ser de otro día bueno dice Jennifer de Haya de Sikyo dice el 7782 pero de por Dios hasta cuántos años va a estar con esa frase de que para afuera que van y el PLD más para adentro eso es para el PRM que se vayan adelante le mando este carrito nunca hubiera visto una palabra que pesara tanto como esta dice por qué no leyeron mi mensaje ya lo leímos ahora Reinaldo dice a Yaryan que el esposo de la señora pidió que pagaba una enfermera para que la cuidaran en su residencia no que la regresaran a Italia ah bueno pues yo escuché mal ok le manda licenciado Flores una información del coronavirus Juan de Vista al Valle de tantas cosas que dicen cuál será la realidad esa sí estuvo buena el 0319 dice felicitar a Alán Ismael que hoy cumple su primer añito de parte de su familia felicidad a este príncipe Dios lo bendiga señores esto es de mal gusto si Francis está dando su intervención a ver venimos acá Roberto si Francis está dando su intervención por qué lo interrumpen eso se nota mal y no pueden dañar el programa ¿quién lo interrumpió? porque es el número uno de la mañana seguro cuando lo cortaron ah bueno ah no cuando se acaba el tiempo se corta sí el 9949 dice lo siguiente Miledis Núñez alcaldesa porque su base está en la preparación de las mujeres comunitarias siempre con los pobres dice el 5684 arriba el PLD hay fuerza humana no hay fuerza humana que lo detenga lo ha hecho bien bueno muchísimas gracias a toda la gente que nos ha escrito que estuvo con nosotros feliz fin de semana el lunes nos vemos nuevamente feliz resto del día bye bye el lunes ay venimos a la misa la de mañana